Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, contaros la excepcionalidad. Imagino que estáis más al corriente que nosotros mismos de la situación en la que estamos inmersos. Y bueno, pues hemos encontrado esta opción que nos parece que es adecuada, que ha funcionado bien. Lo que pasa es que efectivamente ahora estamos en un contexto nuevo porque sabéis que estamos cada uno en nuestras casas. No estamos en la oficina porque el ministerio efectivamente está cerrado. Y bueno, pues antes de nada queríamos primero daros las gracias, por supuesto, por haberos inscrito. Y segundo, lógicamente, pues pediros de antemano las posibles interferencias o problemas que haya a nivel de visionamiento por vuestra parte y técnicas por la nuestra. Como sabéis, bueno, pues aquí estamos asistidos por David, nuestro padrino, que es el que se encarga de que todo vaya bien. Y bueno, pues básicamente lo que os queríamos transmitir era que la convocatoria está abierta, que contáis con nuestro apoyo, que seguimos funcionando, que hacemos Skype, que hacemos el apoyo como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Pero bueno, en este nuevo escenario. Pero que sabéis que tenéis nuestro correo electrónico, hacemos Skype en caso de que nos lo solicitéis, incluso llamadas de teléfono. Esta jornada, como sabéis, este taller estaba previsto para otra fecha, con esta situación sobrevenida, bueno, pues lo hemos encajado como hemos podido y esta es la razón por la que estamos hoy aquí. Nos tenéis a todos en pantalla, sabéis que ya nos conocéis y no nos presentamos. David, que es, insisto, nuestro ángel de la guardia que está sobrevolando y es el que va a hacer posible que todo esto vaya bien. Y luego, pues el equipo, que el equipo haga un poco la secuencia tal y como está concebida. Yo me excluyo porque ya me conocéis. Pero vamos a ver, la jornada va a consistir, que es una jornada taller, como sabéis, en una serie de presentaciones. Yo voy a pasar muy, muy deprisa atendiendo un poco a esta presentación del marco teórico global, hacer una pequeña pincelada de las condiciones muy, muy elementales. Y luego de las novedades, porque sabéis que esta, por nada, perdón, esta convocatoria tiene novedades muy, muy relevantes. A este concepto, en esta dirección van a, digamos, hacer las presentaciones de mis compañeros. Después de mi intervención va a intervenir Manuel, que lo conocéis bien, Manuel García, y él se va a encargar un poco de cómo darse de alta en el portal de participantes, cuáles son los aspectos técnicos que tenéis que tener en cuenta, cuáles son los documentos que tendréis eventualmente que subir. Luego Carolina Fenol, que también la conocéis bien, se va a encargar un poco de la descripción técnica del proyecto, cuáles son esas novedades, cuáles son los, digamos, los requerimientos, las condiciones que tenéis que tener. Y luego va a haber la parte de presupuesto, que es la parte, así, quizá un poco más áspera, y esto lo va a tocar a Isabel. Después de esta primera parte, como venimos haciendo en otros webinars, para los que ya nos habéis seguido, va a haber un turno de preguntas. Ahí tenéis dos posibilidades, ya sabéis, si no os lo decimos, podéis, ahora estáis todos calladitos, os tenemos en silencio, pero en el momento de que se dé paso al debate vais a poder intervenir a través de dos vías, una escribiendo, tenéis ahí un icono en vuestro ordenador, que podéis pedir la palabra y, bueno, pedir la palabra y hacerlo por escrito, o, y ahí sí que tiene legitimidad lo de pedir la palabra, veréis que tenéis una manita, y si esa manita la activáis, pues podéis hacerlo a través del audio. Entonces, bueno, pues esta es básicamente un poco la primera parte y luego tenemos a nuestra invitada estrella, que es Marta Gallas, y ella nos va a hacer lo que es estrictamente la parte de taller. Sabéis que este es el tercer taller que organizamos. Para todos los que vayáis a presentar una propuesta, os recomendamos que veáis los dos talleres anteriores, que fueron de desarrollo de audiencias y de gestión editorial y de producción, y hoy nos vamos a enfocar en lo que es la gestión de derechos de autor en el sector editorial, atendiendo a las nuevas formas, los diferentes formatos y la adquisición y explotación de los mercados internacionales. Queremos que estas tres piezas dan una visión global de lo que entendemos que puede ser interesante para vosotros. Insistimos mucho en este concepto y lo hemos dicho tanto ahora, que este es el tercer taller y el último, como en los dos anteriores. Este tipo de información creemos que es interesante no solo para los que vais a presentar un proyecto a Europa Creativa en la línea de traducción, sino una formación que creemos que es global para cualquier tipo de ayudas, incluso para vuestra rutina cotidiana. O sea que Marta se va a encargar de abriros un horizonte nuevo que os puede servir, entendemos que para presentaros lógicamente al programa, que es lo que nosotros queremos, y sin embargo que puede ser también interesante para otro tipo de ayudas. Pasamos la diapo. Vamos a ir muy rápido. Como os he dicho, mi presentación va a ser muy de pinceladas. Solamente cuatro cositas de qué es lo que se financia y sabéis que la línea de traducción se dirige exclusivamente a la traducción de obras literarias. No son obras que tengan que ver con temas de ensayo, ni de filosofía, ni de otro tipo de sectores, de otro tipo de géneros. Entonces, es exclusivamente literatura. Y dentro de literatura, pues caben novela, relato, todo lo que tenga que ver con cómic, eso es más que elegible, pero olvidaros de cualquier otro tipo de género que no sea estrictamente literario. Tienen que ser autores nacionales o que tengan residencia. Sabéis que los autores que puedas demostrar que están residentes en uno de los países elegibles, son también elegibles, valga la redundancia. Obras que ya han sido publicadas anteriormente, pero que no hayan sido traducidas, excepto en casos muy, 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 muy particulares. Este tipo de excepcionalidades solemos desaconsejarlo, porque si ya recurrís, que si no tenéis más remedio, por supuesto que podéis hacerlo y estáis en vuestro derecho, pero os coloca quizá en un escenario de vulnerabilidad que no sería deseable. Es decir, que tienen que estar publicadas y no traducidas. Por supuesto que son también elegibles los audiolibros, los e-books y los de papel, como tradicionalmente ha venido siendo hasta ahora. El presupuesto máximo que podéis solicitar son 100.000 euros y esos 100.000 euros tiene que ser el 50% de vuestro presupuesto global. Es decir, que si vais al tope, pues vuestro presupuesto global sería de 200.000 y la ayuda comunitaria que solicitáis es de 100.000 euros. Y el proyecto tiene que durar como máximo dos años. Se me ha olvidado decir algo relevante, pero que está en la diapo y que es lo primero. Tiene que ser un paquete de obras y aquí sí que insistimos de una manera muy vemente y con mucho énfasis, y con mucho énfasis es que ese paquete de libros, que tiene que tener como mínimo tres obras y como máximo diez, tiene que atender a un criterio y a un argumento que podáis demostrar. Es decir, que tenéis que articular un discurso por el que el evaluador, que sabéis que son evaluadores independientes los que evalúan estas propuestas, vea que tenéis un relato que contar, que tenéis claro que este paquete que presentáis atiende a una estrategia de la editorial y esa estrategia de la editorial, lógicamente, se va a armonizar o alinear con los criterios del programa. Pasamos, vamos a ver la guía de la convocatoria, esto ya se encargará Carolina. Los criterios de elegibilidad y otras características, como os he mencionado, os decimos que veáis, os aconsejamos, os sugeremos que veáis la presentación del webinar anterior, que la hemos actualizado recientemente. Y como veis en el tercer epígrafe, tenemos los dos talleres, los dos webinars, de los que, vamos, no webinars, uno no fue presencial, de los que hemos hablado, de los que he mencionado anteriormente, con esos dos topics, de la gestión editorial y de los nuevos modelos de negocio, y de los, y de los, y de los, desarrollo de audiencias. Pasamos, eh, la diapo, digo pasamos porque yo con mi ordenador no tengo las herramientas, me lo está pasando Manuel desde su ordenador. Las novedades, bueno, pues, hay algo que quizá, y hemos sido también muy claros en este sentido, porque ha habido una información que no es culpa nuestra, tengo que confesar, pero que ha habido quizá una información contradictoria. Estas ayudas de traducción van exclusivamente a un solo beneficiario. Por un momento creímos que había la posibilidad de multibeneficiarios, la respuesta es no, lo ponemos ahí con un no en mayúsculas, son personalidades, son editoriales y otro tipo de, y otro tipo de entidades, esta sí que es una gran novedad, se ha abierto el espectro, no solamente son elegibles las editoriales, sino otro tipo de entidades que estén en este ámbito, que estén registradas legalmente en uno de los países participantes y que tengan dos años de existencia. Pero insistimos en que la posibilidad de consorcio no es elegible, es simplemente una editorial. Aunque sí que insisten en que pueden haber actividades muy relevantes, como puede ser la producción, como puede ser el marketing, todo eso es más que deseable. Ya veréis que los criterios de elegibilidad, que los objetivos y la puntuación da importancia a estas actividades, pero esas actividades entran en el marco de la ejecución del proyecto, no entran como unos potenciales socios que forman parte de un partenariado o un consorcio, son subcontrataciones o lo que sea, pero nunca en el marco de un partenariado tal y como lo tenemos concebido. Las solicitudes beneficiarias pueden haber sido beneficiarias en años anteriores, excepto las que fueron beneficiarias en los marcos de colaboración. Si os recordáis, anteriormente había unas ayudas como estas actuales, que son las que tenemos ahora sobre la mesa, que son ayudas para dos años, pero había unas ayudas que eran de más de dos años. Esas ahora no serían elegibles, me corrigen mis compañeros en caso de que me equivoque. Pasamos de diapo. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, pues una pregunta que nos siguen haciendo con mucha frecuencia. En esta convocatoria, el Reino Unido sigue siendo elegible. Veremos lo que ocurre en las convocatorias siguientes. El nuevo marco financiero. Sabéis que estamos pendientes de que se apoye el nuevo marco financiero en el que estos programas están integrados, tanto en Europa Creativa como otros. Y bueno, veremos ahí lo que pase. Probablemente os avanzamos que no sea así, a no ser que el Reino Unido encuentre un acuerdo con la Comisión Europea. Pero hasta donde sabemos, actualmente es un país exactamente igual de elegible que el resto de los países participantes. Las actividades del calendario no pueden comenzar, como es lógico, antes de la firma del acuerdo de cooperación. Entendemos como acuerdo de cooperación el acuerdo que firmáis con la agencia ejecutiva una vez que el proyecto ha sido seleccionado. Se supone que esta firma sería en una horquilla que cubriría desde julio hasta septiembre del 2020. Y una vez más, hay excepciones por el que este inicio puede ser anterior, pero sí lo justificáis muy bien. Y en principio, como decía anteriormente, con el tema de las obras que han sido previamente traducidas, lo tenéis que justificar muy bien y la comisión, la agencia se reserva el derecho de aceptarlo o no aceptarlo. Las novedades, seguimos, son los criterios de evaluación. Aquí, si recordáis, los que habéis venido en otras circunstancias, ha habido una pelea con el tema del premio europeo, que empezó teniendo 25 puntos y esta pelea ha dado como resultado que actualmente estos puntos se han reducido hasta 10. Y, sin embargo, como os decía, el tema de la promoción y de la comunicación, que creemos que efectivamente es muy relevante, pues ha pasado a 25 puntos. Es decir, que ha habido ahí un balanceo de los puntos entre el premio europeo y la promoción y comunicación, pasando de 25 a 10 y, sin embargo, el tema este de la producción actualmente cuenta con 10. El proceso de envío, eso ya se encarga ahora Manuel con mucho detalle, es decir, que os dais de alta el portal de participantes. La lengua recomendada es el inglés, aunque lo podéis hacer en cualquiera de las lenguas de los países, pero es verdad que por cuestiones de operatividad, si podéis hacerlo en inglés, facilita enormemente todo el proceso de evaluación. Y luego, ahora tienen la posibilidad de evaluar la capacidad operativa del solicitante. Es cierto que esto han sido más laxos en otras convocatorias. Ahora, por lo que sabemos, están calentando un poco motores para lo que va a ser el próximo programa, por si han dado cuenta que a veces las entidades no tienen músculo financiero, son frágiles, y eso lo van a mirar con más detenimiento. Pero bueno, insisto que esto es un premio para lo que va a ocurrir en el futuro, que posiblemente lo vean más. ¿Cómo lo van a hacer? Pues van a pedir un informe de actividades del último año y la lista de los proyectos que han sido financiados en el marco de Europa Creativa o en otros en los últimos cuatro años. Esto les da un poco una foto fija de si tenéis la capacidad que ellos creen que tenéis que tener para efectivamente llevar a cabo una propuesta. Entonces, básicamente, esta va a ser mi presentación. Insisto en que una vez que acabe esta parte, si hubiera café, haríamos un café, una vez que acaben las presentaciones de Manuel, Carolina e Isabel, y ahí podréis intervenir haciéndonos preguntas. Ya sabéis que tenéis esas dos opciones, o por escrito o por oral. Ya sabéis, en vuestro ordenador tenéis a la derecha, hay unos iconos, esos iconos son los que os dan acceso. Y una vez que acabe esta primera parte, daremos paso al taller, que lo hará Marta, y también una vez que acabe el taller, lógicamente tendréis vuestro tiempo de preguntas en caso de que lo requeráis. Así que yo ahora ya me despido, damos el paso a Manuel. Insisto en, bueno, pues que estamos en el escenario en el que estamos, que estamos haciendo lo mejor que podemos y que lo único que nos interesa es, lógicamente, atender a vuestras requerimientos, atender a vuestras solicitudes y para adelante. O sea, que una vez que acabe el webinar, echar un vistazo a todo lo que decimos, lógicamente lo vamos a colgar y a partir de ahí, lógicamente, seguimos abiertos a muchas consultas que ya habéis venido haciéndonos viejas. Así que, Manuel, te doy paso y ya os dejo. Muy bien, buenos días a todos. A continuación, como ha dicho Augusto, vamos a ver el proceso de registro, el acceso a la documentación y el envío de solicitudes. Dado el tiempo del que disponemos, voy a ir muy rápido, pero no os preocupéis, porque también, como ha dicho Augusto, al final del webinar tendréis un turno de preguntas, también tendréis disponible la presentación que vais a ver durante el webinar y, sobre todo, pues nuestro contacto para futuras dudas que tengáis a través del correo electrónico, como siempre. Si no os importa por temas de conexión y para que tengáis una visualización completa de la presentación, me voy a desconectar la cámara, ¿de acuerdo? Y veis la presentación. Una cosa importante, a partir del año pasado, la Comisión Europea... Un momento, vamos a pasar. La Comisión Europea desarrolló una nueva plataforma para el acceso a oportunidades de financiación, convocatorias y licitaciones. Aunque esta plataforma es en abierto, para poder presentar propuestas vamos a tener que registrar nuestra organización frente a la Comisión Europea y obtener un número PIC. El número PIC se trata de un número, de un código de nueve dígitos de identificación personal de nuestra organización, con el que vamos a poder presentar propuestas o ir como socios en candidaturas no presentadas por nosotros directamente. En la plataforma, además de poder registrarnos o logarnos, en el caso de que ya estemos registrados, podemos acceder a un tipo de información, como son las convocatorias, las búsquedas de socios, descargarnos plantillas, también acceder a beneficiarios, etc. Un aspecto importante es cómo nos registramos. Para registrarnos hay dos sencillos pasos. Uno de ellos es que en todo momento, como podéis observar ahí en la flecha, va a haber una pestaña que es el de registro. En esta pestaña de registro vamos a tener que introducir nuestro nombre, apellidos, correo electrónico, el catch-up y aceptamos las condiciones del término. Vamos a recibir un correo electrónico con un enlace en el cual vamos a tener que poner la contraseña que nosotros decidamos según las pautas que aquí vemos, pues mayúsculas, minúsculas, etc. Una vez que ya hemos realizado esto, ya estaríamos logados. El segundo paso sería, dentro de nuestro perfil, tenemos que ir a una pestaña que se llama registrar organización. Aquí es simplemente seguir los pasos. Introducir el nombre de nuestra organización, el band number, en este caso sería el NIF de la organización, la web, etc. Y ya tendríamos el número PIC, este número de nueve dígitos. El proceso más o menos son aproximadamente unos diez minutos, no se tarda mucho más. Más adelante sí que vamos a tener que introducir una serie de cuestiones, como son los estatutos y otra serie de documentos. Pero ahora, para presentar la propuesta, esta documentación no es necesaria. Únicamente lo que necesitamos, como ya veremos, es el número PIC, como ya veremos cuando se introduzca. Para subir los documentos que os decimos, vamos a tener que ir a mi organización, concretamente a una pestaña que hay en el portal de participantes, concretamente a un apartado que se llama modificar organización. Y aquí tendremos una serie de pestañas, pues para seguir, entre ellas vamos a tener que poner los estatutos, el responsable de legal y una serie de documentos. Bien, ya estamos logados. Aquí tenemos un vídeo que aproximadamente son de unos veinte minutos, en el que explicamos todos los pasos de forma detallada, no ahora que hemos pasado de forma rápida por ellos. Y una vez que ya estamos registrados, la cuestión es presentar la convocatoria. Lo primero de todo es cómo vamos a acceder a la convocatoria. Para acceder a la convocatoria hay varias opciones. Una de ellas sería en el propio portal, introducir el término de búsqueda, la convocatoria o el programa al que pertenece. Otra posible opción podría ser ir a nuestra web de Europa Creativa o bien a la web de la agencia ejecutiva, que es la que gestiona el programa Europa Creativa en la Comisión Europea, donde veréis el enlace a la convocatoria. De igual, la vía por la que la hagamos no va a llegar al mismo sitio, que es la convocatoria. Aquí la podéis ver. Esto sería la información. Si hacemos scroll hacia abajo en la convocatoria, veremos que hay una serie de información conforme a un menú que podéis ver en la izquierda, donde vamos a ver la descripción y otra serie de cuestiones, como sobre todo los documentos. Los documentos son una cuestión muy importante porque va a aparecer aquí la guía de la convocatoria. En nuestro caso, se trata de un documento de 17 páginas, lo cual es muy asequible en comparación con otras convocatorias. Y nos va a aparecer toda la información, objetivos que se persiguen y las características de la línea de traducción literaria. También en el menú vamos a ver cómo se va a hacer la entrega, a través de un botón en amarillo que nos dice comienzo del envío. También es importante que va a haber otro apartado, que es básicamente el apoyo, en el sentido de que si tenéis algún problema durante el envío o bien con la plataforma, ahí van a haber dos cuentas de correo electrónico para ponernos en contacto con el servicio que gestiona la plataforma en el caso de que haya algún tipo de error. También nos van a aparecer las características de la convocatoria. Bien, volvemos al punto de comenzar el envío. Y para comenzar el envío es muy sencillo. Es únicamente clicar en este botón. Nos va a confirmar que efectivamente vamos a iniciar una propuesta para la línea de traducción literaria. En el caso de que no estemos logados, nos va a recordar que nos tenemos que logar, es decir, que tenemos que introducir nuestro correo electrónico y la contraseña que en su momento ya decidimos. Y vamos a ir a esta pantalla, que es la de crear la propuesta. Como podéis observar, esta pantalla se compone de una serie de apartados. A la izquierda podemos ver, en la parte de arriba de la izquierda, un tipo de información que nos aparecerá. Nuestro nombre, la línea de la convocatoria, el tipo de acción, la fecha, el deadline de la convocatoria. Ahora eso habría cambiado. Está el 28 de mayo. Anteriormente, como sabéis, hubo un cambio y figuraba el 5 de mayo. Y, una cuestión importante, nos aparecen los días que quedan para la convocatoria. También muy importante que más abajo veis que están los templates. Los templates los vamos a descargar a través de un archivo CIL. Esto es muy importante porque aquí aparecen tres de ellos que vamos a tener que juntar como archivos adjuntos a nuestra propuesta, que es el presupuesto, la descripción de las obras, la declaración de las obras que vamos a traducir, y la parte B, que es la descripción detallada del proyecto. Estos archivos los vamos a guardar en el ordenador, los completamos y, posteriormente, los adjuntaremos. Luego veremos cómo se adjuntan. En la parte de la derecha vemos que aparece un apartado que es sobre nuestra organización. Aquí tenemos que introducir el PIC que hemos obtenido ya previamente y el nombre de nuestra organización. Más abajo tenemos que decidir el rol que tenemos nosotros, si somos el contacto principal o la persona de contacto del proyecto. Y, aún más abajo, la descripción de la propuesta. Ahora, básicamente, se trataría de introducir el acrónimo y un resumen de nuestra propuesta de unos 2.000 caracteres. Tiene que ir en inglés. Importante. Y, posteriormente, lo podremos modificar. Nos va a recordar que el contacto de nuestra organización recibirá un correo electrónico informándole que se va a presentar una propuesta. También tendremos que aceptar las condiciones de término, básicamente, por temas de protección de datos. Y, decimos, nos aparecerá nuestra organización identificada al introducir el PIC. Y, aquí, básicamente, nos dice que la propuesta ha sido creada y que recibiremos un correo electrónico, que es este. Este es el correo electrónico que vamos a recibir informándonos de que hemos iniciado la propuesta. Bien, después de todo esto, nos llegará al paso número 5, que es la edición de la propuesta. Básicamente, aquí vamos a ver que se compone de una serie de partes. La parte de la izquierda va a continuar siempre igual. No se modifican, porque, en algún momento, os podéis descargar esos archivos que van a ir a juntos. Por otro lado, vemos que en la parte verde, que serían documentos administrativos, que es lo que se domina la parte A, y la parte B, la de más abajo, está compuesta por una serie de anexos y la parte B, que es la descripción de la propuesta. Básicamente, esto sería lo que tendremos que tener. Por un lado, la parte B, que ahora lo veremos, que es un formulario que vamos a completar de forma online. La parte B, que va a ir también como archivo anexo, que van a ser básicamente la descripción detallada del proyecto. Y luego, los anexos que vamos a tener que ajuntar, que es esta descripción detallada del proyecto, que es conforme a una plantilla. El presupuesto detallado, que también hay una plantilla. El informe de actividades del último año y la bibliografía de los traductores. Para esto no hay plantilla, la tenéis que elaborar vosotros en un archivo Word y luego, posteriormente, transformarlo en PDF para poder ajuntarlo. Y la declaración de los libros a traducir, que aquí sí que hay una plantilla. Esto lo vamos a subir desde nuestro ordenador en la parte B de los anexos. Ahora vamos a proceder a hablaros del formulario de la parte A. Si vemos el botón en verde, vemos que hay un apartado que es editar formulario y esta parte A, básicamente, se compone de un formulario online, compuesta por una serie de pestañas y campos a rellenar. Este formulario online, igual que todo lo anterior que hemos estado hablando, se puede hacer, no hay que hacerlo todo directamente a la misma vez, sino que se puede ir haciendo poco a poco, se va completando y se va guardando. En este formulario online de la parte A vamos a tener una serie de información que tenemos a la vista. Básicamente, el acrónimo, el título del proyecto, la duración que va a tener el proyecto, las palabras clave y la descripción del inglés de nuestro proyecto. Unos 2.000 caracteres. Más abajo, no lo veis muy bien, pero más abajo nos va a pedir si hemos presentado la propuesta anteriormente o no. En el caso de haberla presentado, nos dice que introduzcamos el número de envío para poder identificarla y retomarla también para compararla. También aquí vamos a tener una serie de un formulario que únicamente hay que cliquear, que se domina por son declaraciones de temas que todos los participantes están de acuerdo con la propuesta, que la información es correcta, que el proyecto no ha comenzado todavía, como sabéis, no puede comenzar antes de la fecha de entrega, que temas que no estáis perseguidos por la ley, protección de datos, etc. En una segunda pestaña de este formulario online vamos a ver que aparecen los datos de nuestra organización. Perdonad, que me comenta Augusto que se ha ido el audio. Un momento. Un momento. No sé si ahora se me oye bien. Vale, continuamos. Tenemos aquí conexión con el teléfono también y mis compañeras me están diciendo que se oye correctamente. En esta segunda pestaña pues introducimos nuestra información de la organización. La ha tomado ya de portal de participantes, pero se puede realizar modificaciones también sobre la persona de contacto o quien va a estar a cargo del proyecto. En una tercera pestaña vamos a tener que poner el resumen del presupuesto. Como ya sabéis, hay un archivo adjunto que va a ser el presupuesto, pero aquí también en este formulario online tenemos que poner el resumen de una serie de datos del presupuesto que posteriormente veremos con Isabel. también en la cuarta en la cuarta pestaña pues una descripción de los de nuestro proyecto, las obras que vamos a traducir, si están dentro del premio europeo de literatura, el formato, el idioma al que se traduce, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones que son un resumen y que es traslación de la parte B de la descripción detallada del proyecto. Perdonar. En este formulario online vamos a tener una pestaña que es de la validación de la información que estamos volcando. Es una cuestión importante porque nos va a permitir conocer y saber si hemos completado este formulario. Como veis, el formulario yo no lo he rellenado por eso me aparecen tantos errores. Una vez que lo hemos completado pues lo guardaríamos y ya lo tendríamos. También hay otra serie de pestañas como es ver el historial que es las conexiones que hemos realizado o este propio formulario online se podría imprimir en PDF por si lo queremos ver en papel o de cualquier otra forma. Luego, por otro lado, más abajo tenemos la parte B y los anexos. Aquí, como hemos mencionado anteriormente, pues vamos a subir la descripción detallada y todos los anexos de nuestro ordenador. El tamaño de archivos son de 10 megas son de 10 megas y básicamente es identificarlo en el ordenador y se adjunta. Una vez que está todo adjuntado, como veis, más abajo tenemos otra pestaña que nos dice validación. Esto básicamente es lo mismo que lo anterior, es ver qué errores tenemos y si no hemos completado bien todo el proceso de entrega. En este caso me da varios errores, en el vuestro pues aparecería que no hay errores y daríamos a a submit que es el envío. Al clicker ahí nos va a confirmar que si estamos de acuerdo con hacer el envío le daríamos que sí, aceptar. En ese momento se realiza el envío y nos va a aparecer un código. Un código que es el asociado a nuestra propuesta y a la vez vamos a recibir un correo electrónico confirmándonos que efectivamente que hemos entregado la propuesta de forma correcta. Si no recibiéramos ese correo podemos mandar un email a la dirección de contacto que vimos anteriormente sobre problemas técnicos a la agencia para informar sobre que hemos enviado la propuesta y que no hemos recibido el correo electrónico. No solo es el habitual pero solo para que lo tengáis en cuenta. Esto sería básicamente de forma muy general las cuestiones que tienen que ver con el envío de la propuesta. Cualquier información que queráis nos podéis poner en contacto con nosotros o bien luego en el turno de preguntas y ahora voy a dar paso a Carolina que os va a hablar sobre la descripción detallada del proyecto de esta parte B que antes hemos mencionado que iría como archivo adjunto a la propuesta. Hola, buenos días a todos no sé si se ve bien si se ve bien mi pantalla un segundo vale si me podéis confirmar que se ve bien mi pantalla por favor vale bueno pues yo me voy a yo me voy a centrar en la parte del documento del documento B que es la es la descripción técnica del proyecto como mi compañero voy a voy a apagar la cámara para que se oiga para que se oiga mejor vale y bueno empezamos mi idea ha sido bueno estructurarlo en función de las de las consultas que hemos ido recibiendo por por vuestra parte hay una serie de preguntas frecuentes que hemos recibido y bueno esa es la esa es la estructura que que le hemos dado a ver un momento es que mi ordenador está repensándoselo vale bueno si se ve bien empezamos bueno la la estructura que tiene es esta la la tabla de tabla de contenidos es bueno primero la la cover page que tiene un mensaje unos datos que ahora comentaremos resumen luego los cuatro primeros puntos tienen que ver con los criterios de evaluación que nos vamos a ver uno por uno y después piden una serie de información sobre la organización de los equipos todos los equipos de todas las personas asignadas al proyecto luego la distribución de los trabajos y las actividades en función de una serie de cuatro work programs y bueno una serie de declaraciones de aspecto más legal y unos anexos que no me deja voy a intentar pasar la la diapositiva pero no me deja disculpa que este ordenador está empezando a dar problemas un segundo disculpa un segundo bien pues aquí lo que os comentaba en la primera en la portada del documento B que es la descripción técnica del proyecto aparece un mensaje un disclaimer que dice que este documento esta plantilla es solo un ejemplo que podría no ser el documento válido y que tienes que acceder al documento válido en el portal no os preocupéis porque este es el documento de trabajo que efectivamente sí es el que hay que rellenar y enviar así que no es caso este mensaje esto se debe a que estamos ante una convocatoria piloto porque aunque esta línea de ayudas en sí viene existiendo desde el inicio de este programa pero con esta convocatoria de 2020 ha habido una serie de cambios se considera una convocatoria piloto porque formalmente ha habido cambios tanto a nivel de gestión porque se gestiona desde el nuevo portal de participantes que os ha mostrado Manuel y también ha cambiado tanto los formatos de la documentación y por eso formalmente hay una serie de cambios entonces otras cosas que os quería comentar también la extensión tener en cuenta esto es muy importante este documento está parte B que está en formato Word tiene que tener una extensión máxima de 60 páginas sin incluir los currícula que como contaba Manuel eso se anexan para que se genere un único documento que luego se pasa a PDF si queréis un documento con 62 o 63 páginas o muchas más el problema es que se cortarán y al evaluador solo le llegará el documento hasta la página 60 así que por favor os rogamos que no nos extendáis os avisan también de que la la fuente más pequeña que podéis utilizar es área 8 y teniendo en cuenta también los márgenes pues que tiene que ser en A4 y márgenes mínimos de 15 minutos otra cosa importante por favor no incluyáis hipervínculos ni imágenes este documento está realizado con la estructura y con la extensión suficiente como para que podáis poner en valor y explicar todos los aspectos importantes del proyecto de manera que no es necesario incluir hipervínculos hemos visto propuestas que incluso dejan aspectos importantes sin explicar y en su lugar ponen no para más información acceder a esta sección de nuestra web no por favor hay que evitarlo y las imágenes tampoco se pueden incluir en cuanto a la extensión de cada epígrafe en general en cada epígrafe bueno te dicen cuáles son el máximo de caracteres pero siempre se trata de una recomendación te puedes pasar un poco más excepto en la sección del resumen del proyecto el project summary no puede superar los 2000 caracteres ¿de acuerdo? también es fundamental aunque parezca una obviedad pero luego no siempre ocurre así es fundamental la claridad y la concisión por eso hay que pensar muy bien leer muy bien las preguntas y asegurarse de que estamos respondiendo en concreto a lo que nos piden a veces respondemos cosas que son ciertas aunque pueden ser válidas pero que no son relevantes de cara a la pregunta que nos están haciendo y como decía bueno la mayoría de los apartados son de mil caracteres excepto dos apartados uno de ellos es el del background y el razonal bueno explicar el porqué de esta propuesta y el apartado de la metodología que son los únicos que no tienen una extensión máxima recomendada lo único como siempre pues que se procura ser muy claros y muy concisos después nos encontramos en la en la cover page en la portada aquí se trata de bueno indicar los aspectos principales ¿no? y lo que hay que bueno lo que vais a ver bueno es que primero os pregunta bueno el nombre del proyecto el título el nombre del coordinador y luego la parte más importante los participantes repito al tratarse de este todo en general todos los documentos relacionados con esta convocatoria son documentos pilotos son nuevos que están hechos también o redactados de cara al futuro programa introduciendo ya una serie de novedades de contenido y sobre todo formales ¿qué ocurre? que a veces se mencionan cosas que no necesariamente se aplican a nuestra convocatoria entonces tener en cuenta que dentro de los posibles roles que aparecen en el cuadro de participantes vosotros solo podéis utilizar uno seguro el del CTO que se refiere al coordinador es decir la entidad solicitada también podéis indicar si existe algún associated partner es decir alguna entidad que va a prestar algún tipo de apoyo en la ejecución de las de las actividades puede ser apoyo en especie o apoyo económico pero que no es un beneficiario como recordaba Augusto en esta línea no hay partners no hay co-beneficiarios directos de manera que aquí recordar que no es aplicable utilizar la terminología o la nomenclatura BENT de otros beneficiarios se hace ilusión en la documentación a otro concepto que es Link Third Parties que se refiere a otras entidades una entidad tercera que está afiliada o sea que forma parte del grupo del grupo editorial o que de alguna manera está asociado a la editorial o a la entidad solicitante bueno pues lo que nos explican aquí es que no puede figurar como socio podría hacer cualquier tipo de aportación al proyecto o bien como subcontratado o bien como asociated partners después nos piden el resumen del proyecto que necesariamente tiene que estar en inglés y en el que hay que explicar muy bien pues el porqué en qué contexto se desarrolla con qué estrategia editorial unos objetivos generales las principales actividades que se van a realizar dónde reside el elemento innovador de la propuesta y qué resultados esperamos este texto tened en cuenta también que si el proyecto es seleccionado se volcará automáticamente en la plataforma de resultados y es el que bueno tendrá la máxima visibilidad ¿no? Vale si podemos pasar a la siguiente página si alguien me puede pasar la página por favor que se está un poco de la misma por un momento bien después pasamos después de bueno del resumen quería ver la parte de organización del proyecto el punto 5 por un lado hay que hay que indicar por parte del coordinador o sea del solicitante pues unas datos básicos de nombre y de qué país viene con una presentación de los caracteres y luego la parte de la descripción del equipo desde el punto de vista de su experiencia conocimientos habilidades y rol de cada persona que tú hayas asignado para para este proyecto y aquí recomendamos incluir a los traductores lo digo porque en la siguiente tabla de otros participantes de otras entidades participantes también incluye la cualetilla de otros traductores pero como decía se refiere también a otras convocatorias donde hay otras actividades de traducción pero no de traducción literaria sino de traducción de contenidos porque se trata de cooperación europea donde se funciona con diferentes idiomas y entonces bueno lo más recomendable es que los traductores se incluyan en esta parte del coordinador porque además otra cosa que aprovecho para comentar aquí es que la traducción técnicamente y afectos de esta convocatoria se considera que no es una subcontra es una de las actividades principales del proyecto de manera que lo ponemos en este apartado después tenemos la misma tabla en relación a los otros participantes es decir como comentaba antes tú puedes o hay que hacer mención si es el caso de otras organizaciones otras entidades que van a hacer un papel de cierta relevancia en el proyecto en calidad de colaboradoras ya sea como subcontratas pues por ejemplo muchas editoriales que externalizan los servicios de imprenta o los servicios de distribución o como decía antes otras entidades que van a apoyar en calidad de asociados por ejemplo había puesto aquí el caso de un centro cultural la embajada de Alemania que os presta un espacio para que hagáis la presentación de un libro porque la autora es alemana bueno pues os cede gratuitamente ese espacio y también colabora apoyándose en la difusión pues ese sería un caso o si hacéis algún acuerdo específico con una librería para la promoción de los libros pues ahí también y este caso a diferencia de lo que ocurría anteriormente nos comentan desde Bruselas que si queréis que es opcional pero podéis documentar el hecho de que contáis ya con este apoyo que de alguna manera os ayuda a justificar la viabilidad de esa propuesta entonces bueno se puede se podría apuntar una como una carta de compromiso donde dice que tal centro cultural o tal entidad se compromete conoce la propuesta y se compromete a colaborar de la forma que sea otra opción si no sería simplemente indicar que disponéis de ese compromiso por escrito de algún documento que lo garantiza y que está a disposición para la agencia si ellos lo vieran oportuno solicitar entonces bueno pasamos a la a la siguiente diapositiva seguimos un poco viendo en función de la de la estructura de este documento vale el punto 6 solo es el programa de trabajo que está distribuido en WordPack son bueno están estructurados según la plantilla de modo que no son modificables no se puede ni eliminar ninguno ni añadir otros es decir que figura así tal como lo tal como lo veis entonces el 1 tiene que ver con las actividades de gestión y de coordinación que estas como decía también la gestión principal no se puede subcontratar como ocurre con otras convocatorias de nuestro programa la siguiente el paquete 2 es el de traducción el tercero publicación y distribución y el cuarto promoción y comunicación en esa en esa visión global de los cuatro paquetes de trabajo luego tendréis que incluir el somatorio de lo que corresponde a gastos de cada de cada paquete de trabajo también indicar en calendario las fechas de inicio y finalización de cada una de estas de estas fases y su duración en meses esto ten en cuenta que es fundamental para que el evaluador sea una imagen de conjunto y pueda valorar pues la viabilidad del proyecto y la identidad de su en cuanto a la planificación de las distintas fases otros elementos que piden se repiten en cada en cada paquete de trabajo pues las las fechas de inicio y finalización como dicen aquí si veis en la tabla azul pues tienes que que describir muy bien las actividades para cada paquete de trabajo en qué vas a hacer cómo ni dónde o en qué condiciones y la visión del trabajo porque como veis aparte de la descripción tienes que indicar qué participante lo va a hacer a ver tener en cuenta aquí como insisto como decía antes que esto está pensado también esta plantilla es un poco genérica está pensado para por ejemplo proyectos de cooperación donde hay un montón de entidades co-beneficiarias y donde se reparte mucho más el trabajo entonces en vuestro caso ocurrirá que pues que la mayoría de las veces el participante sea sea el mismo sea la entidad la misma la editorial la misma entidad solicitante pero en todo caso bueno también hay que hay que distinguir pues hay una columna para describir el rol y ahí sí que podéis indicar pues otras ayudas y la última columna ves que me pide que bueno detalles un poco más si es el caso de si esa actividad en concreto vas a hacerlo con ayuda de una subcontrata in-kind contributions que se refiere a contribuciones en especie pues como decía antes si un centro cultural os va a una lebrería os va a dejar gratuitamente un espacio para hacer un evento o una actividad pues sería ahí o cualquier otro tipo de apoyo de un asociado ¿no? Entonces este en concreto es el bueno es la tabla para el paquete uno de gestión y coordinación y otra cosa importante fijaos en que todos los paquetes de trabajo hay que desglosar las actividades siempre por libro por libro de manera que el primer número si os fijáis en la columna de la izquierda en todo book number te pide que sea todo correlativo el primer número la numeración se refiere a que es el paquete uno luego el 1.1 pues se refiere a el libro uno las actividades que tú vas a planificar para el libro uno ¿no? y aquí sería en relación tanto a la a la a la a la coordinación técnica como a la gestión administrativa y financiera aquí por ejemplo pensando en temas de subcontratas y tal pues no sé si hay algún caso en el que una editorial tiene un departamento legal externo un asesor legal externo pues a lo mejor ahí se puede se puede indicar ¿no? porque el resto se entiende que lo tiene que el grueso de la gestión lo tiene que desarrollar la propia la propia organización y bueno si si vierais el caso quizá para este programa de trabajo no es necesario y para entonces otra opción tampoco pero podréis hacer un mayor desglose de manera que fuera 1.11 para dentro de ese paquete de trabajo y él un libro específico seguir desglosando un poco más las actividades pensar que siempre tener presente que lo importante es que el evaluador pueda ver claramente a qué nos estamos refiriendo y que haya la información suficiente para distinguir unas actividades de otras y para que se entienda muy bien a qué nos estamos refiriendo siguiendo siguiendo con esto otra cosa en la que me quería centrar es en el concepto que ha dado bueno han surgido bastantes dudas o cierta confusión también lo hemos hablado mucho entre nuestros compañeros de las oficinas europeas y por supuesto con la agencia de Bruselas queríamos centrarnos un poquito en la descripción de lo que son los deliverables que se tienen que especificar para cada para cada paquete de trabajo y bueno así es como figura esta tabla que os he puesto aquí muestra cómo se cómo se bueno cómo se se plantea lo primero pues eso siempre en la correlación con el paquete de trabajo y con el libro X le pones le pones un nombre específico explicas a quién corresponde quién se va a hacer cargo las fechas y la y la descripción no entonces como definición os podéis orientar por lo que dice en la página 11 de la Guide for Applicants que lo asocia un poco a los outputs los que hayáis a lo mejor consultado la documentación de otras convocatorias anteriores nuestras veréis que ese término es el que más se utilizaba y viene un poco a sustituir son los outputs y a qué nos referimos pues a cualquier tipo de material producto actividad servicio concreto realizado es decir que primero tú tienes que indicar en la tabla anterior de cada paquete de trabajo cuáles son los objetivos específicos y ahí ojo también porque hay que distinguir muy bien los generales de los específicos porque a veces uno pone objetivos específicos de mejorar el acceso a las obras pues no esto requiere un nivel de detalle mayor ¿no? sería por ejemplo llegar a X a no sé cuántos nuevos puntos de venta en este país o en otros tantos países y alcanzar no sé tales audiencias o sea definidas con más detalle ¿no? o sea los objetivos específicos ya digo hay que tener mucho cuidado porque hemos visto en algunas solicitudes que estamos ya revisando pues que a veces son demasiado genéricos y no se está respondiendo bien a lo que se pregunta y siguiendo esta correlación una vez que uno ha establecido los objetivos específicos para cada paquete de trabajo eso se tiene que traducir necesariamente para tener una correlación y una coherencia en una serie de los de deliverables o de entregables ¿no? a veces ocurre que a lo mejor los objetivos específicos están bien desarrollados pero luego no se ve muy bien o en qué entregables o en qué materiales o acciones concretas se debería traducir ahora os voy a poner ejemplos pero antes de eso os pongo un texto que también a algunos les ha generado cierta confusión y es que en la Guide for Applicants en el manual te explica que ojo que hay que distinguir entre el concepto milestones y deliverables los milestones que serían los hitos aquí lo definen como los puntos de control del proyecto ¿no? por ejemplo el kick-off meeting el kick-off meeting es siempre la primera actividad de proyectos y al que sea en este caso os lo subrayo aquí porque sabemos ya nos lo han adelantado que la primera reunión con la jefe ejecutiva de Bruselas y la comisión para los beneficiarios de esta línea de traducción será a principios de septiembre de 2020 será virtual y ponen también bueno como hitos otros elementos que podéis incluir ¿no? pues una reunión del comité de dirección pero lo importante aquí a tener en cuenta es que en nuestra convocatoria no piden no es necesario llegar a ese nivel de detalle de distinguir entre los milestones y los deliverables sí que recomiendo que los incluyes en la metodología puesto que como son puntos de control puede ser muy útil a lo mejor utilizar ese concepto en otro apartado que luego veremos donde tienes que explicar tu metodología de trabajo y bueno volviéndolos al concepto de deliverables bueno lo definen como los outputs ¿no? o sea todos los entregables que son es cada elemento que tú vas durante la implementación del proyecto y sobre todo en la justificación final que vas a enviar a la agencia ejecutiva y a Bruselas por ejemplo cada libro una copia de los libros publicados un folleto promocional un informe de un evento que se ha celebrado etcétera y es muy importante no solo por supuesto definirlos bien pero además tener en cuenta a nivel de rendición de cuentas y es que en el grant agreement este que es el documento bueno es el contrato que va a firmar la entidad beneficiaria con la agencia ejecutiva ahí se volcarán todos estos deliverables o entregables que vosotros habéis definido en la solicitud de manera que luego tendréis que hacer esa rendición de cuentas o esa justificación para que os puedan entregar bueno den por válida ya el cierre del proyecto tanto a nivel técnico como financiero os he puesto una serie de ejemplos por si os ayudan mejor a entender un poco a qué nos podemos referir en cada caso para cada paquete de trabajo por ejemplo para el 1 de la gestión y coordinación bueno aquí nos advertían bueno como a lo mejor esta es una tarea que no requiere mucho desglose pues al menos nos decían desde la agencia ejecutiva de los soldados al menos que se incluya un deliverable pero pensando en qué elementos se pueden generar de esta fase pues la verdad es que nos salen unos cuantos desde por ejemplo el informe de seguimiento al menos uno que hagáis durante la implementación del proyecto que bueno normalmente entiendo que todos funcionáis así a raíz de una serie de reuniones con todo el equipo participante tanto a nivel técnico como en el sentido financiero bueno pues vuelcas todas esas conclusiones en un informe que sea de carácter interno luego este sí el informe final del proyecto tanto técnico como financiero es el que necesariamente tenéis que entregar a la agencia ejecutiva para justificar que se ha realizado correctamente y con ello recibir el 30% restante de la subvención otros ejemplos pueden ser pues el acta de una o el resumen de una reunión que habéis tenido interna de coordinación las hojas de tiempos de personal dentro del staff asignado que asignéis en concreto este proyecto pues luego a nivel financiero administrativo lo vais a tener que justificar con hojas de tiempos firmadas o este por ejemplo que no es obligatorio en absoluto pero en muchas organizaciones funcionan así con un plan de control de calidad bueno pues esto serían toda una serie de ejemplos que podrían figurar en ese apartado siempre y cuando por supuesto a vosotros os encajen y os vaya correlacionado con vuestros objetivos específicos y vuestra metodología a la hora de trabajar para el paquete 2 pues bueno los básicos serían la entrega de cada traducción de cada libro o si programáis no sé cómo funciona cada editorial pero si la programáis en distintas por partes pues segmentada ¿no? para el paquete otros ejemplos ¿qué podríamos poner en los paquetes de trabajo 3 y 4? pues aquí yo creo que a medida que avanzamos en estos dos últimos yo creo que sí que necesariamente se van a generar muchísimos más entregables porque además a quien entran en juego pues muchos a lo mejor muchos colaboradores muchas plataformas muchas herramientas etcétera entonces una puede ser en la parte de publicación pues cada entrega de cada la corrección ortotipográfica pues eso es un entregable luego la prueba de lectura también para cada libro la maquetación que viene después luego cada la publicación ya de tantas copias del libro 1 2 o 3 si lo tenéis que sería lo lógico también a nivel de documento pues una plan de distribución internacional que vosotros hayáis elaborado eso es un entregable también o pensando quería poneros un ejemplo de entregable intangible pues podría ser la acción como acción de distribuir en una plataforma online x yo que sé una de Ingram por ejemplo tal libro pues eso ya es una acción que se ha realizado que se ha materializado ¿no? como ejemplo del paquete del 4 voy a intentar acelerar un poquito bueno otros ejemplos pues cada folleto los folletos que realicéis con x copias porque hay que especificar un poquito más el book trailers el identificar el catálogo o como documento interno también vuestro informe de estrategia de audiencias o de redes sociales plan de redes sociales la newsletter cada evento que hagáis pues todo eso es un deliverable y ya que me queda poquito bueno declaraciones el punto 7 simplemente te hacen una serie de preguntas como ocurre en cada convocatoria donde te tienes que confirmar que este proyecto no te lo han beneficiado no te lo han financiado anteriormente en otra convocatoria o si lo vas a si vas a pedir otra subvención para el mismo proyecto lo tienes que indicar también y también si anteriormente o sea para proyectos anteriores habéis sido beneficiarios de alguna línea de alguna subvención de Europa Creativa o de otros programas europeos voy a los criterios de evaluación y esta ya sería la primera parte o sea la última parte perdón la relevancia es lo que más pesa porque son 40 puntos como decía un poco antes hay que poner bien en contexto y fundamentar tu proyecto y siempre bien alineado y en función a los objetivos de la convocatoria justificar hasta qué punto vas a aumentar la diversidad literaria en los países objetivos quiero decir en los países del destino donde tú vayas a vender esos libros indicar también si vas a trabajar o a proponer géneros menos representados porque se le da más puntuación como ahora lo clasifican por literatura para niños a los centros jóvenes adultos relato por poesía si se trata de pasar de obras originales en lenguas menos habladas alguna de las cuatro grandes eso también se puntúa más explicar cuál es tu estrategia de distribución tanto por relevancia que encaje con los objetivos y las características de tu proyecto y en concreto también en relación a cómo vas a facilitar el acceso a las obras el elemento si hay algún elemento innovador en cuanto a nuevas fórmulas de negocio y luego siempre recordar que esos objetivos que tú plantees tienen que ser claros medibles realistas y faciles fijados se utiliza mucho en la presentación de proyectos o de propuestas la definición de el acrónimo SMART que se refiere precisamente a esto que sean objetivos específicos medibles alcanzables relevantes y en un tiempo concreto la calidad del contenido de las actividades son 25 puntos ahí es donde tienes que justificar por qué has elegido esos títulos y a esos traductores que además tienen que ir en consonancia con tu estrategia editorial la metodología también va aquí muy importante también asociarlo al público objetivo y segmentando especificando en concreto a qué tipologías o a qué grupos te vas a dirigir y luego la idoneidad o la rentabilidad de la asignación presupuestaria para cada fase hay que justificar por qué vas a dedicar no sólo X medios técnicos sino tantos tal cantidad presupuestaria para cada fase para que se vea que es idónea el apartado otro que se valora de promoción y comunicación dentro y fuera de la Unión Europea son 25 puntos y aquí se valoran una serie de cosas como por supuesto justifica que la actividad que vas a hacer de promoción está alineada con las características y necesidades del libro y de los objetivos que tú te has marcado incluyendo las nuevas audiencias hay este apartado importante porque a veces uno no sabe muy bien qué poner aunque parece una tontería el 3.2 que es la contribución a la visibilidad de los autores los traductores las obras los premios literarios si has incluido algún título y al propio programa entonces lo primero hay que ver qué es lo mínimo qué es lo obligatorio y qué puedes hacer digamos a mayores obligatorio es incluir en el libro la biografía del traductor y luego dar visibilidad al programa según lo que se lo que se especifica en el gran agreement en el contrato que se firma con la agencia o sea ahí tenéis el hipervínculo a ese documento que lo podéis descargar también desde la plataforma y el apartado 2.2.1.2 te dice bueno cómo qué obligación y cómo tienes que usar el emblema de cofinanciado de este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea y el programa Europa Creativa de manera que tienes que tener en cuenta que eso tiene que figurar en cada actividad de comunicación que realices en folletos en postes en presentaciones en eventos de manera física o digital según corresponda y ya digo tal y como figura ahí de manera que eso aunque ya sea obligatorio pero hacerlo figurar también para que el evaluador sepa que sois conscientes de eso y que además os comprometéis a ello luego a mayores todo lo que se os ocurra para dar más visibilidad y ya los puntos automáticos el último criterio de evaluación que es hasta 10 puntos uno por cada obra pero bueno aunque efectivamente esto se tiene en cuenta y puntúa pero que tengáis en cuenta que ha habido beneficiarios que no han incluido ningún premio europeo es decir si al final no se encaja en vuestra línea editorial y no lo veis viable pues bueno a ver son 10 puntos menos pero también se valoran muchísimos otros aspectos con lo cual no tener ningún libro no significa que automáticamente no tengas posibilidades de ser seleccionado y simplemente explicaros un pequeño error que hay en este documento Word de la parte B y es que en el apartado 4 piden el listado de los libros pero solo los premiados con el premio europeo y en cambio en el índice en la página 4 del índice te piden la lista dice lista de libros incluyendo los que hayan ganado el premio bueno pues tener en cuenta que no que en el apartado 4 solo tenéis que poner los libros premiados últimas recomendaciones que sepáis que los evaluadores se les da una guía que son expertos externos y les dicen ojo lo primero a lo que tenéis que prestar atención es la claridad la consistencia y el nivel apropiado de detalle en las respuestas de cada epigrante y luego siempre que haya una coherencia de los objetivos generales los específicos los outputs el presupuesto el calendario y los resultados y ya lo último que os diría como alguna otra recomendación antes de dejar paso a mi compañera Isabel para hablaros del presupuesto es por favor poner siempre en valor tanto vuestra organización como vuestro proyecto yo creo que a veces nos vendemos un poco mal y este apartado es fundamental siempre con toda claridad y concisión pero al final vosotros sois siempre editoriales que bueno que 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 lucháis o que tenéis esa visión para dar más visibilidad a autores porque al final sois editoriales más de tipo pequeño o mediano que apostáis por autores más desconocidos o a lo mejor en lenguas menos traducidas y muchas veces todos tenéis esa trayectoria de trabajar en el ámbito europeo e incluso estáis muchas veces asociados a los valores que transmiten los autores y sus obras eso es fundamental ponerlo en valor la descripción de cada libro aunque no hay un apartado específico en la parte B pero hay varias opciones y quizá es libre pero quizá donde más os puedan encajar es en el apartado 1 de background el contexto general o en el de metodología o un poco distribuido entre los dos no olvides tampoco las estrategias necesitáis definir muy bien tanto la estrategia general el cómo lo vais a hacer como estrategias específicas pues por ejemplo para desarrollo de audiencias o para el capítulo de comunicación las audiencias muchas veces se nos olvida segmentar bien a los públicos y tener en cuenta a otros grupos de interés porque aquí no hablamos no solo de los lectores o de los compradores de los libros sino que hay otros grupos que nos van a ayudar mucho a dar una mayor difusión y a mejorar el acceso como son otros agentes tipo periodistas blogueros embajadores influencers etcétera por supuesto un calendario realista y apropiado si tenéis algún traductor que resulta que su lengua materna no es la lengua de destino del libro que va a traducir si está bien justificado pues se puede admitir luego recordar dar esa visibilidad a los autores al programa y a las obras en todo el proceso y luego como elemento innovador se puede innovar en distintos aspectos o bien en cuanto a un nuevo modelo de negocio o las estrategias de marketing o a nivel de distribución por ejemplo la experta que trajimos a nuestra anterior sesión Laura Ceballos pues proponía toda una serie de tanto de plataformas de distribución que son de amplio alcance como otras herramientas que te permiten innovar yo que sé a nivel por ejemplo introduciendo la gamificación para mejorar y profundizar en la relación con los lectores y las audiencias pues hay herramientas específicas como Playbass bueno recomendamos que recuráis a toda una serie de herramientas online o plataformas digitales o sistemas de distribución que puedan ayudaros a ampliar el alcance y ya por último en cuanto a la eficacia de costes que a veces uno no sabe muy bien cómo responder y en la parte B cuando le preguntan por esto se responde con términos demasiado subjetivos esto evitarlo prácticamente en cualquier epígrafe hay que aportar valoraciones cuantitativas y cualitativas por ejemplo explicar cómo has calculado los costes de traducción pues por página o por palabra y explicar que en tu país tal pues es lo que se paga a nivel más estándar explicar también para darle una imagen de conjunto al evaluador qué porcentajes habéis establecido para cada epígrafe de gasto traducción edición o promoción si creéis que alguna partida de gasto que habéis estado un tercero puede quedar un poco desproporcionada justificar antes el porqué adelantaros a esa posible duda que le pueda surgir al evaluador y luego eso no olvidéis seleccionar los recursos y canales que aseguren una mayor eficiencia de costes dentro de los objetivos que os habéis marcado y no aquí lo dejo y doy paso a mi compañera Isabel muchas gracias un segundo que salimos parece ser que Isabel está teniendo problemas con el audio sé que nosotros tenemos también un chat entre nosotros para ver si había algún tipo de problema técnico y escribe que no nos está oyendo nosotros sí que sí que oímos bien pero ella parece ser que no entonces estamos intentando solventarlo entiendo Isabel que no nos oyes ¿no? efectivamente bueno no sé cuál sería la opción si Carolina y Manuel podríais intentar ir cubriendo esta parte o tal vez pasamos a la podemos empezar hasta no lo digo lo digo porque bueno era Isabel la que la tenía preparada si no podemos pasar tal vez a la presentación de Marta y ver si en ese intervalo se porque claro la parte de presupuesto es crucial y entiendo que tiene un interés enorme para los asistentes y bueno ver si se subsana el problema mientras Marta ¿cómo lo veis? Bien si no si no podemos hacer entre Manu y yo la parte del presupuesto o si sí esperado si no si hasta aquí ha surgido alguna alguna pregunta específica porque como por nuestra parte de oficina solo queda el presupuesto podríamos David podríamos abrir ahora el turno de el turno de preguntas y así solventamos estas cuestiones antes de del presupuesto que luego podrá podrá tener su turno de preguntas es que vale 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 me confirman que se han abierto las preguntas así que todos los interesados podéis podéis ponerla o bien por escrito o bien levantar la mano aquí en el chat sí son las vicisitudes del del directo sí y además con cada uno con su ordenador a mí también se me ha desconectado dos veces finalmente he podido reconectarlo en fin sí vale creo que creo que luego en torno había levantado la mano y preguntas por escrito vamos a ver sí vale tenemos una aquí dice hola el epígrafe metodología no tiene pues límite de espacio más allá de las 60 páginas totales efectivamente confirmamos que no lo que no lo tiene lo único es claro tener en cuenta la extensión total máxima y que y que al final quizás uno pone demasiadas cosas y algunas de ellas se corresponderían mejor con otros epígrafes que con el que en el que estamos escribiendo pero sí confirmamos que no tiene con lo cual todo lo que bueno esa parte como la descripción de los libros pues se puede incluir aquí a ver si queremos alguna otra pregunta no ha levantado a nadie la mano de momento ¿verdad? sí creo que hay pero no las veo Carolina no las ves vale ¿qué formato y extensión debe tener el informe anual de la editorial y qué datos hay que incluir no hay ya decimos es un formato es un formato libre pero como siempre ser lo más concisos posible siempre también en lo que tenga más relevancia con este con este proyecto y bueno y datos pues no sé entiendo que sí lo que ellos consideráis oportuno de cara a la visibilidad de vuestra organización y lo único que traen en cuenta el peso del archivo o sea lo que límite sería el peso que tiene el archivo que es de 10 megas 10 megas cada archivo ¿verdad? cada archivo eso es de todos ya lo hemos avanzado pero vamos lo confirmamos se van a colgar todas las la presentación lógicamente que se está grabando y luego todos los documentos que están ahí asociados vamos que van a ir adjuntos que son Carolina había el programa ¿cuáles son los? ah sí perdón mira aprovecho efectivamente gracias Augusto que lo tenía que se me olvidó decirlo hemos colgado aquí en esta plataforma de Web2Webinar hemos colgado una serie de documentos por un lado la Guide for Applicants que es el manual ten en cuenta que luego está la Call for Proposants que esa es la guía general con todas las bases de la convocatoria y en cambio lo que está colgado aquí es la Guide for Applicants que es más el manual para el usuario luego hemos colgado el Excel del presupuesto que ese si queréis podéis trabajar con él directamente un documento que bueno que lo ponemos nosotros digamos complementariamente a mayores y solo a título orientativo que es un Excel con una tabla de gastos para materia de viajes y dietas porque a veces uno no sabe muy bien qué gasto máximo puede asociar a estos conceptos y ahí tienes el umbral el techo de gasto por tipo de gasto y por país luego hemos colgado también podéis descargaros este documento B que yo os he mostrado podéis incluso trabajar directamente con él porque no tiene ningún ningún dato asociado por defecto o previamente a la organización y la declaración de honor de los libros que es otro de los anexos en cambio no os hemos podido como plantilla no os hemos podido colgar aquí el documento A porque ese sí que bueno se rellena online y además ya viene con los datos de manera predeterminada que no se pueden borrar de la organización solicitante por eso se los tiene que descargar uno ad hoc y no se puede compartir una pregunta que también hemos hablado a veces entre nosotros cuál es la diferencia entre poner eso los perdí en estos las dietas pero los gastos desglosados o poner una dieta porque había la posibilidad de poner una dieta al día sí también se también se puede o sea dicen que eso tiene que tener un poco en función de la política de la empresa ¿no? ¿verdad Manuel? sí de manera que estaría estaría esa otra opción lo que pasa es que bueno cuanto más se pueda justificar el gasto mejor pero creo que desvaneamente lo de Isabel no sé o sea ¿sí? vale perdón ahora que tenemos otra pregunta ah perdón la misma persona los currícula del equipo y traductores dicen que si es recomendable bueno ponerlos en formato europass pero no es obligatorio no es obligatorio ya no así que lo que sea más fácil y más cómodo para vosotros el Unipad sí está ahí pero es una plantilla obligatoria eso os lo confirmamos porque además lo hemos vuelto a preguntar a la agencia a los ELAS o sea que no es obligatorio es que yo no puedo leer las preguntas tú sí Carolina tú las lees mal sí no puedo leer vale de momento nadie ha levantado la mano ¿no? y parece que no hay más preguntas de esta sección pues entonces hacemos eso que bueno que lo lamentamos porque vamos me consta que Isa se lo ha currado porque estuvo ayer hasta las 10 de la noche haciendo preguntas pero bueno algo pasa con su ordenador creo que es problema de de ella el power soy yo o sea que la autoría que conste pero vamos que lo han hecho de manera colegiada entonces bueno quizá nos parece más oportuno que penséis vosotros al presupuesto antes de pasar de acuerdo bueno pues entonces vale pues si queréis lo retomo yo hacerlo al limón y cualquier comentario que quieras hacer Manu o Augusto y sobre todo vosotros dos que no sé online Manu con micro y con cámara y si hay alguna pregunta que podéis eso contestar entre los dos pues mejor yo me retomo vale entonces necesito pedir que me dejen compartir pantalla ahora gracias perdonad un minuto me lo había cerrado bien bueno pues vamos a abordar la parte del presupuesto muy bien bueno me veis y me oís bien ¿verdad? si yo sí vamos vale ay creo que creo que Isabel ya sí creo que sí que ¿me podéis oír? ya te oímos sí perfectamente sí genial bueno perdonad estoy con el móvil que ha habido un problema con mi ordenador así que si Manuel me puede ir pasando las diapos lo voy explicando vale salgo yo yo también salgo vale 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 gracias voy a intentar ser breve porque creo que vamos regular de tiempo pues si pasamos de diapo la primera de ellas lo primero que vamos a hacer es tener una foto fija ¿no? sobre las diferentes partes de la solicitud en la que se habla de presupuesto ¿vale? para que tengáis el esquema entonces ¿en qué parte se habla de presupuesto en esta solicitud? en la parte A esa que vais a tener que cumplimentar online que antes mencionó Manuel la sección 3 del presupuesto el anexo a la parte B a la descripción detallada del presupuesto que es la plantilla Excel que os habéis descargado y en la parte B la descripción detallada que ya ha explicado Carolina que en esa parte B pues como sabéis se menciona en el apartado de 2.2 es donde tenéis la oportunidad de explicar los números las cifras que vais a a a poner en el Excel en los Work Package como sabéis hay un sumatorio final en el 6.1 es muy importante que como ya se ha dicho a lo largo de la presentación pues que haya una correspondencia entre los Work Package que incluís en la parte descriptiva con los Work Package que figuran en el presupuesto que la numeración es la misma y en cada Work Package pues tendréis que añadir información como ya ha explicado Carolina relacionada con subcontratación etcétera y por último en la parte 7 de las Declarations pues ahí también se hace mención a los otros fondos que vais a a conseguir para ese proyecto entonces en estas tres partes que se habla de presupuesto en la solicitud pues tiene que existir una coherencia entre todas ellas eso es muy importante de ahí la importancia de esta de esta foto fija si pasamos a la siguiente diapositiva por donde empezar aquí lo que hacemos es un os hemos preparado un resumen para que también de la misma manera tengáis presente y a mano en qué documentos relacionados con la convocatoria se habla y se da información importante para elaborar y cumplimentar el presupuesto tanto de la parte A como del anexo de la parte B entonces en primer lugar tenéis la guía de la convocatoria en la página 14 os explican pues desde el comienzo y duración del proyecto la máxima cantidad de subvención el reembolso de costes elegibles el porcentaje de cofinanciación como ya sabéis es el 50% las reglas de elegibilidad de costes reporting y pagos etcétera luego la Guide for Applicant que es un documento muy importante que aunque como ya se ha recalcado es general es general para todas las convocatorias pues tenemos en la página 9 se explican las categorías del presupuesto de la parte A a partir de la página 15 en el apéndice 1 vais a encontrar todos los costes elegibles cómo calcularlos y también documentarlos ahí os indicamos las páginas y en el apéndice 2 vais a encontrar la lista de documentación y justificantes que vais a necesitar según la categoría de gasto que incluyáis ¿de acuerdo? y por último pues como ya habéis visto también que se hace mucha mención a ello a lo largo de la guía de la convocatoria y de la guía para solicitantes el gran agrima también es un documento en este caso el modelo que se ha facilitado para ver de qué manera aparece especificado todo lo relacionado con presupuesto después de tener esta documentación clara pasamos a la siguiente diapositiva las características de la ayuda muy brevemente ya sabéis máximo dos años máxima cuantía de la subvención 100.000 euros máximo porcentaje de cofinación 150% y como en todas las ayudas europeas muy importante ingresos igual a costes no hay beneficios son proyectos sin ánimo de lucro consideraciones generales que tenéis que tener y ahí os indicamos también las páginas donde vais a encontrarlas los gastos tienen que ser evidentemente estar contemplados en tu presupuesto han de ser pertinentes razonables y justificables y necesarios para la implementación de este todos realizados por el beneficiario por vosotros vuestra organización en relación con el proyecto y en el periodo de elegibilidad es muy importante tener esto presente ese periodo de elegibilidad el comienzo y final del proyecto figurará en vuestro gran agreement en vuestro acuerdo de subvención gastos que estén fuera de este periodo de elegibilidad hay ciertas excepciones que os indicamos aquí pues informes finales quizás auditorías esa participación en el kickoff meeting otra reunión a esa petición de la agencia o comisión y de manera muy excepcional y siempre que esté totalmente justificado por el solicitante pues gastos que hayan tenido fuera de ese periodo de elegibilidad pero bajo ninguna circunstancia antes de la presentación de la solicitud es decir antes del 28 de mayo en este caso han de ser gastos identificados y verificables en vuestro sistema de contabilidad que se requería por el sistema nacional tienen que cumplir con los impuestos aplicables seguridad social IVA etcétera los precios han de incluir IVA y como os podéis imaginar pues una buena gestión financiera si pasamos a la siguiente diapo aquí os hago un resumen de los costes elegibles os hemos indicado según categoría donde encontráis las referencias de costes en la Guide for Applicants y de esa manera podéis ir directamente y encontrar la descripción detallada sobre a qué se refieren de qué forma cómo calcularlos etcétera y a la derecha os hemos indicado a qué hace referencia donde aparecen esos gastos tanto en el presupuesto de la parte A online como en el presupuesto de la Excel si queréis nos olvidamos por un momento de las columnas de la derecha vemos el resumen de costes elegibles y luego volvemos a esas plantillas concretas de presupuesto entonces como costes directos podéis incluir costes de personal tanto staff como personal externo siempre siguiendo la política de retribución habitual de la organización en relación a transporte y dietas pues insistimos también en la práctica habitual del beneficiario aunque como sabéis se os ha subido un documento en el que aparecen pues las dietas como el resumen de dietas que se manejan a nivel europeo para que por si queréis consultarlo y ver un poco dónde están esos números en relación a la subcontratación este es un tema importante como ya sabéis y se ha comentado no pueden ejecutar actividades principales del proyecto esas actividades principales han de ser realizadas por la propia organización y como se indica la Guide for Applicants el porcentaje máximo de subcontratación sería un 30% pero aquí hay que mencionar de nuevo lo que hemos comentado ya que esto se trata de una guía muy general y siempre y cuando expliquéis bien el porqué de esa contratación etcétera este 30% es flexible o sea que si está bien justificado podéis ir un poquito más hacia arriba ¿de acuerdo? porque se entiende que bueno que la convocatoria tiene sus especificidades y bueno puede aumentar ese porcentaje pero ya os digo no os preocupéis si está bien explicado indicado porque es necesario esa subcontratación en el acuerdo es importante también os animo a iros a la PEMIC 2 a la página 54 que os explican en qué consiste ese acuerdo de subcontratación que tendréis que firmar con los diferentes proveedores ¿vale? para que lo tengáis presente porque será un documento que os solicitarán luego a nivel de justificación es importante también que conservéis si ha habido el procedimiento de licitación es decir las diferentes ofertas que habéis solicitado para que así vean por qué decidiste ya al final optar por una por una de ellas y siempre al margen de que tengáis esta guía de la convocatoria y de la guía del solicitante comprobar siempre al ser beneficiarios qué es lo que aparece en vuestro gran agreement porque ahí también habrá un apartado que os hablará del tema de la subcontratación ahí os explicarán con detalle cuáles son las condiciones de esas subcontrataciones y a veces pues pueden que sean no coinciden exactamente con las que figura en esa Guide for Applicants entonces siempre tenerlo presente que el gran agreement es un documento también referente si pasamos a la siguiente diapositiva seguimos con esos costes indirectos que en el que también se puede incluir la compra y alquilar de equipos para el proyecto hay que tener en cuenta que aquellos equipos que ya forman parte de la organización anteriores a este proyecto pues serán se considerarán que son bienes cuya amortización ya está incluida en esos gastos indirectos que como sabéis también los gastos indirectos están contemplados en este presupuesto y una vez más en relación a la amortización pues se sigue el sistema nacional y también sería necesario que os remitierais al gran agreement para tenerlo claro a continuación tenemos otros gastos directos que serían otros productos o servicios en general son aquellos costes elegibles que no van a encajar en ninguna de las categorías mencionadas pueden ser bienes fungibles suministros gastos relacionados con conferencias y seminarios que organizéis efecto transporte y dietas que irían en el correspondiente epígrafe por ejemplo si vais a hacer una de las presentaciones de los libros si vais a invitar a un experto o una especie de master of ceremonies pues eso por ejemplo sería uno de los costes que entraría en este capítulo y por último si no me equivoco ya hablamos de los costes indirectos que como sabéis pues hay una flat rate sería el 7% del total de los costes elegibles de la acción y en esos gastos pues entrarían los gastos típicos de la organización alquiler seguros electricidad o gastos relacionados con gastos de oficina etcétera en la página os indicamos también las páginas donde encontráis esta información pasamos ahora si no me equivoco bueno a dejar remarcaros cuáles son los costes no elegibles como ya sabéis los derechos de traducción no entrarían se queda específicamente mencionado en la guía a la convocatoria y las contribuciones en especie no son elegibles y por tanto no deben figurar porque no son imputables en el presupuesto en ninguna de las dos plantillas eso son por ser cesión de un espacio etcétera que sí que lo tendríais que mencionar en esa parte B de descripción detallada pero que en el caso de los presupuestos al no ser imputables no es necesario y como sabéis una de las grandes novedades de este año es que no existe apartado de ingresos en el presupuesto en el exam no figura y sobre la parte A en la sección 3 del budget aparece una categoría la H que es RIP SIPs que hace referencia a que si vuestro proyecto va a generar algún tipo de ingreso con alguna de sus actividades no se considera ingreso la venta de libros pues ahí sería donde tendríais que mencionarlo si no es el caso pues se dejaría a cero y como hemos dicho pues que no es necesario este año indicar la diversidad de fuentes de ingresos que cubren el resto de la cofinanciación de ese 50% ahora vamos a irnos rápidamente a intentar a los documentos propios ¿de acuerdo? cada documento tiene sus propias categorías como ya habréis visto entonces nosotros lo que os aconsejamos es que comencéis elaborando el presupuesto del anexo 1 de la parte B es decir el Excel y que una vez que hayáis cumplimentado el Excel ya os vayáis a esa parte A online donde las categorías son generales y pues simplemente ir incluyendo las sumas entonces comenzamos con el Excel que como veis aquí pues bueno a modo recordatorio las cerdas blancas como sabéis son las que han de rellenarse y las cerdas grises son las que se rellenan automáticamente la división del presupuesto que lo vemos en la siguiente diapositiva pues se corresponde con los mismos work packages que vemos en la parte B como veis el de management y coordinación los outputs relacionados con los costes de traducción el 3 sería los outputs relacionados con publicación y distribución esto es importante porque ya veréis que en el Excel hay apartados como es el 3.1 y el 3.2 que ahí os especifican que los gastos han de mencionarse una línea por libro en el resto del presupuesto it's up to you es decir que se trata de que sea lo más claro posible o sea que tengan la correspondencia más clara posible con los work packages que habéis mencionado en la plantilla de work en la descripción detallada pero entendemos que no tienen por qué ser exactamente iguales se trata de que el evaluador pueda entender bien los gastos que están asociados con las actividades que habéis mencionado previamente y como os digo la única petición que se hace explícita de una línea por libro es en el apartado de los costes de traducción que ahí es evidente libro por libro y en este apartado del work package 3 relacionado con publicación y distribución os aconsejamos que cuando quedéis en los mayores detalles posibles porque como ya sabéis eso siempre ayuda a los evaluadores a entender mejor vuestro proyecto y facilitar el trabajo siempre es positivo y el cuarto package que es relacionado con promoción y comunicación y que a su vez está dividido en estos cinco epígrafes que vemos aquí al margen de estos cuatro work package aparece un gasto relacionado con los costos de auditoría que ese será necesario cumplimentarlo solo para aquellas organizaciones que estén solicitando una ayuda mayor de 60.000 euros y en ese excel junto a cada uno de los work package por cada línea pues veréis que lo que tenéis que incluir es el número de unidades relacionado con cada coste la unidad empleada si habéis utilizado hora, día, mes, página palabra según el coste del que estamos hablando su coste por unidad la cantidad en euros información adicional esto es importante aquellos gastos que estén relacionados con sus contrataciones pues tendréis que indicarlos aquí ¿de acuerdo? en esa columna de información adicional si vamos al siguiente aquí es un resumen después de los work packages veréis que aparecen unos totales automáticos con celda grises que como veis pues el total de otros costes indirectos además os lo aparece mencionado pues sería la suma de traducción el de publicación y distribución y los epígrafes relacionados con promoción en ferias con advertising y con la traducción que hagáis de algunos extractos si es vuestro caso más auditoría ese sería el coste total de otros costes directos luego tenéis el total de costes directos que es el total de los work packages los costes indirectos que como os hemos dicho es el 7% del total de costes directos y los costes totales costes directos más costes indirectos ¿de acuerdo? esta presentación la vais a tener y vais a poder ver la traducción que hemos hecho de cada uno de esos conceptos tanto en la parte A como en la parte B y yéndonos a la parte A que sería la última a cumplimentar porque habéis desglosado todo claramente en el Excel y aquí solamente pues tendréis que llevar las cuantías generales prestando atención a esa traducción de la que vamos a hablar luego entonces aquí como veis bueno esta es una captura del presupuesto y en la siguiente diapositiva os hacemos un resumen de la tabla A y su correspondencia con la tabla de Excel que también lo veis en esa tabla anterior de costes elegibles lo vais a poder encontrar en la más diapositiva pero bueno no queramos insistir en ello porque al principio puede resultar confuso entonces una vez que tenéis vuestro Excel listo y os vais a la tabla A aquí vais a ver a qué categoría se corresponde cada coste la categoría A son costes directos de personal que sería el World Package 1 del Excel la categoría B1 B2 son los costes directos de transportes y dietas que se correspondería con el World Package 4 el punto 4.2 Travel y el 4.3 Subsistence la categoría C que son costes directos de sus contrataciones que en este caso pues habría que sería el World Package o sea según tendréis sus contrataciones en diferentes World Packages probablemente entonces sería simplemente pues hacer el cálculo indicando en cada World Package según corresponda ¿de acuerdo? la categoría D no es aplicable en esta convocatoria la categoría E se trata de otros costes directos es decir y además esto como habréis visto os lo indica en el Excel otros costes indirectos contemplan el World Package 2 gasto de traducción el World Package 3 que son los gastos de publicación y distribución y los gastos del World Package 4 relacionado con promoción que hace referencia a los gastos de promoción en ferias como hemos dicho a los gastos de advertising y marketing y a los gastos de traducción de extractos además de la auditoría si es vuestro caso y por último la categoría F en la parte A es costes indirectos ¿de acuerdo? que como sabéis es aplicar ese 7% a la suma de todos los costes directos os saldría automáticamente los costes totales en la categoría HD Receipts como hemos dicho si tenéis esos ingresos generados por el proyecto lo indicaríais y en el último apartado pues hace referencia a la contribución de la ayuda europea que os aparece por defecto el 50% os aparecerá automáticamente calculado cuál es la máxima cuantía posible de subvención que podréis pedir teniendo presente vuestro presupuesto todos los datos que habéis incluido y luego vosotros a mano tendríais que incluir la cuantía de subvención solicitada porque quizás decidís no pedir el máximo y si no me equivoco vale aquí unas breves aclaraciones cambios en el presupuesto os indicamos las instrucciones que aparecen en la Guide for Applicants pero básicamente existe la posibilidad de trasvasa entre partidas pero una vez más tenéis que consultar el Grand Agreement para comprobar los límites con los que contáis sin necesidad de enmiendas sin necesidad de cambios en el acuerdo y por otra parte os aconsejamos siempre que ante cambio de contenido y presupuesto sobre la propuesta inicial siempre contactar e informar a vuestro Project Officer y por último algunas indicaciones como agrupar los costes bueno lo que os he mencionado anteriormente quizás de manera muy rápida perdonad vamos muy mal de tiempo pues simplemente tener presente esa correspondencia y esa coherencia que tiene que haber entre los Word Package de la parte B de la descripción detallada y los Word Package del Excel seguir las instrucciones allí donde os piden que sean los costes por libro como es el caso del Word Package de traducción y del 3.1 y del 3.2 y luego el resto de costes agruparlos de la manera que consideréis que tiene el mayor sentido y que va a facilitar al evaluador su análisis ¿de acuerdo? y luego un pequeño apunte para aquellos que estéis pensando incluir audiolibros pues como ejemplo por si no estáis muy familiarizados con el con donde podríais incluir esos gastos en el presupuesto pues gastos de actores director equipo de sonido edición por ejemplo figurarían en el Word Package 3 una línea por libro también y si hay una representación en directo en el marco de un festival por ejemplo que sería una actividad promocional pues iría en el Word Package 4 y luego si podemos volver muy rápidamente a los costes elegibles un poco más hacia arriba así la siguiente ahí vais a ver bueno que como os he dicho vais a ver costes elegibles y vais a ver la correspondencia de cada uno de ellos en cada una de las partes del presupuesto tanto en el apartado A online como en el apartado B de la Excel ¿vale? por si queréis echarle un vistazo y con esto creo que ya he acabado perdonad por las rápidas pero vamos a regular ah bueno sí pues muy brevemente ya sabéis como ya he dicho a vuestro principio estamos aquí para lo que necesitéis cualquier consulta por email si queréis por videoconferencia nos pedí cita previa y para cualquier novedad en relación con la convocatoria y con las ayudas de Europa Creativa pues os animamos a seguir nuestras redes sociales y nada más doy paso a Marta creo o porque creo que las preguntas ya han sido respondidas durante mi ausencia no sé si alguna no pero bueno podríamos Isabel podríamos ver si hay alguna pregunta concreta antes de pasar al bloque de Marta ¿no? quizá esperamos a ver si hay algo que porque a lo mejor después de tu intervención que por fin finalmente ha tenido lugar afortunadamente hay alguna cuestión relacionada con el presupuesto os damos unos segundos para para preguntar yo no veo no sé por qué no tengo acceso a las preguntas no las veo pero tú si no Isabel o vosotros lo veis ¿no? Yo no las puedo ver si queréis si os parece más positivo por el retraso que llevamos nos las pueden enviar por email en cuanto acabe la sesión y la vamos respondiendo Sí tan solo perdonad tan solo hay una pregunta que es que si con menos de 60.000 euros de subvención perdonad es obligatoria la auditoría externa como antes ha mencionado Isa no sería obligatoria la auditoría externa es para más de 60.000 euros Sí exacto ¿no hay más? No hay ninguna pregunta más Bueno pues entonces pasamos a la a la presentación de Marta y luego de nuevo volvemos a retomar las preguntas vuelvo a insistir en la idea de que esto forma parte de la estrategia de la oficina que creemos que lo demandáis y que por supuesto nuestra obligación es dar cobertura a esas a esas demandas sabemos que el tema de traducción cada vez exige que haya una capacitación vamos que las propuestas tengan demuestren como han dicho ya mis compañeros Carolina y Manuel y Isabel que manejáis bien vuestra editorial que sabéis muy bien que es lo que tenéis entre mano que no solamente traducís sino que atendéis a otros a otros temas y bueno pues como os decía hemos querido cubrir estas tres estas tres estas tres patas y hoy pues la última es la que va a cubrir Marta que ya está aquí estupendamente presente con nosotros y bueno pues que ya le damos la palabra a ella y que nos cuente y que nos puede ayudar Marta la palabra es tuya Hola buenos días a ver si perdón ¿me oís? Sí te oímos ¿me oís? vale perfecto perfecto buenos días a todos primero quisiera darle las gracias a Carolina y a Augusto por haberme llamado a esta formación y por contar conmigo la primera vez que Carolina me llamó yo le pregunté varias veces si estaba segura que lo que querían mostrar en este seminario era lo que es la gestión de derechos de autor porque generalmente lo que encontramos siempre con formaciones de este tipo son formaciones dedicadas exclusivamente a la apropiación intelectual a la a la gestión y a la gestión de la apropiación intelectual de los contratos y poco más entonces lo que hacemos en los departamentos de gestión de derechos es un poquito más y me gustaría en primer lugar deciros enseñaros lo que es un departamento de gestión de derechos para que os hagáis una ligera idea luego hablaremos de la compra de derechos de lo que es la venta y de las aplicaciones prácticas unas pequeñas aplicaciones prácticas que me parecieron interesantes incluir con respecto a estas ayudas no puedo pasar vale que es un departamento de gestión de derechos a que nos dedicamos en un departamento de gestión de derechos nos encargamos fundamentalmente de la adquisición y de la venta de los derechos de las obras que publica un editorial por adquisición de derechos entendemos todo aquello que la editorial quiere publicar y por venta de derechos pues la venta de todos los contenidos que tenemos es cierto que debemos saber lo que es un contrato sabemos tenemos que saber entenderlo leerlo interpretarlo pero no solamente nos dedicamos a leer contratos ya que la parte de negociación previa que tenemos que cumplimentar es quizás más importante que la letra del contrato nuestras funciones van desde un contacto previo un contacto inicial con los autores con los ilustradores con las agencias literarias con las editoriales extranjeras para hacer una oferta de compra unas condiciones la revisión de los contratos cuando esa oferta está aprobada y luego la posterior gestión de toda la parte económica asociada a ese contrato en cuanto a la venta de derechos es más o menos lo mismo pero en la oferta solemos recibirla nosotros o sea no tenemos que iniciar ese contacto previo ya que suelen contactarnos es decir vemos muchos contratos pero también llevamos toda la parte de la gestión económica todos los pagos de los anticipos los pagos de los FIS por archivos digitales toda la facturación que se genera en las ventas de derechos y luego todos los pagos a los autores tanto de las liquidaciones anuales de derechos como de las ventas de derechos sí que considero que es importante que exista una buena relación entre el departamento de gestión de derechos y el departamento editorial ¿para qué? porque una buena planificación editorial apoyada en el departamento de gestión de derechos sí que nos evita que tengamos problemas a la hora de publicar es decir los planes editoriales pueden estar en fecha y deben estar en fecha a todos nos interesa eso a todos habrá pasado que en una negociación pues se va todo en el tiempo sin que podamos controlarlo o lo que es peor podemos publicar sin contrato o podemos publicar más tarde de la fecha el impacto que queríamos todo esto se puede evitar si existe una buena coordinación una buena comunicación con el departamento editorial además de la gestión de derechos pura y dura existen otras tareas que también hacemos nosotros o los departamentos de gestión de derechos que están que no son tan conocidas pero que también tienen su tiempo y su espacio por ejemplo las autorizaciones de uso ¿por qué las incluyo? pues porque llevan mucho trabajo en realidad las autorizaciones de uso de fragmentos en nuestro caso por ejemplo en SM al ser una editorial de publicaciones escolares y también una editorial de literatura infantil y juvenil pues las hacemos y las solicitamos y hacemos la doble vía ¿qué ocurre en España? que en España la ley con la ley de propiedad intelectual existe lo que llamamos el derecho de cita con lo cual existen muchas autorizaciones de uso que no se solicitan porque se amparan bajo este derecho de cita no siempre las editoriales cumplimos y también me incluyo lo que es el derecho de cita en todos esos casos sí que puedes solicitar una contraprestación económica para quien quiera utilizar fragmentos de tus libros y cuando son por ejemplo legislaciones o sea editoriales de países que no son españoles sí es verdad que podemos pedir esa contraprestación siempre y es un beneficio que tienes sobre tu libro a mayores ¿no? otra tarea que bueno no es tarea porque al final siempre es un placer el apoyar a nuestros colaboradores a nuestros autores a nuestros ilustradores apoyarles en todo lo que necesitan resolver dudas que entiendan nuestro contrato que exista una transparencia y una buena una buena confianza que exista confianza entre ellos y nosotros ¿por qué? porque nuestros autores es de quienes vivimos al final ¿no? y entonces aquí somos todos editores y todos lo sabemos no podemos vivir sin sus contenidos con lo cual que exista una buena relación entre ellos y nosotros nos beneficiará mucho a todos y por último la parte más bonita quizá del departamento de derechos aunque eso a mí no supone mucho trabajo es conocer bien el fondo ¿qué quiero decir con esto? que tenemos que leer mucho mucho tenemos que conocer lo que tenemos vivo lo que ya no está disponible en nuestro catálogo qué contenidos estamos publicando leer todo todas las novedades todo lo que sea disponible para vender todo lo que esté disponible para vender debemos de conocerlo bien porque nunca sabes qué editor extranjero o qué agencia extranjera te va a solicitar un contenido específico para algo concreto entonces esta parte es quizás la más bonita si os gusta leer claro pero pero es también la que luego nos trae pues más 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 beneficio más más cosas buenas vamos a ver ahora que aquí llamamos compra de derechos vamos a entrar ya en la parte de compra de derechos pues llamamos comprar o adquirir derechos a gestionar con un tercero con un autor directamente o con la agencia literaria o la editorial extranjera que le represente la posibilidad de publicar su obra en nuestra editorial a través de un contrato de edición evidentemente no siempre es no es necesario no siempre es necesario comprar existen muchas obras que llamamos que están en dominio público que no tienes que contratar a nadie salvo que existan otros otros derechos que estén asociados como por ejemplo de un traductor cuando os decía al principio que no somos un departamento jurídico que en gestión de derechos hacemos otra cosa otras cosas es cierto no somos un departamento jurídico podemos ser abogados o no pero si es cierto que como casi siempre en la vida necesitas tener a un abogado cercano un departamento jurídico no es obligatorio tenerlo en una editorial igual que tampoco lo es un departamento de gestión de derechos pero así como el departamento de gestión de derechos lo suplen en la mayoría de los casos grandes editores que conocen todo el circuito editorial perfectamente el departamento jurídico no lo puedes no lo puedes sustituir por lo tanto si no lo tienes tendrás que apoyarte en un despacho de abogados externo ¿por qué os digo esto? porque es importante que vuestro vuestro jurídico la persona que se apoye jurídicamente conozca bien vuestro editorial y os genere un buen contrato o sea un buen contrato que incluya todas vuestras particularidades porque cada editorial tenemos unas necesidades diferentes y por lo tanto debemos de poder recogerlas todas en un buen modelo de contrato ¿a qué llamamos contrato de edición? el contrato de edición es el documento jurídico a través del cual el propietario de los derechos nos cede a cambio de una contraprestación económica la posibilidad de reproducir de transformar de comunicar de distribuir y comunicar públicamente su obra ¿no? ¿quién hace el contrato? generalmente quien vende es quien hace el contrato salvo en el caso de autores ilustradores que generalmente es la editorial ¿qué debemos incluir en un contrato? pues debemos incluir si compramos con carácter exclusivo o no exclusivo evidentemente en este caso nos va a interesar siempre el carácter exclusivo para un territorio y para un idioma en concreto el ámbito territorial pues derechos mundiales para el español esto es lo que nos va a interesar siempre ahora bien es cierto que muchas agencias literarias y editoriales extranjeras te exigen una mínima tirada para poder darte derechos mundiales si vais a publicar unos pocos ejemplares una poca tirada pues igual os dan solamente territorio para España lenguas o lenguas de publicación qué nos puede interesar aquí evidentemente el castellano el español qué más nos puede interesar incluir pues las lenguas autonómicas puede ser que vuestra editorial las explote directamente o puede ser que las pueda acceder a un tercero no hay ningún problema o sea si publicáis en otros si eso es una editorial que sois bilingües o que publicáis en otros idiomas evidentemente tendréis que incluirlo porque lo que tenéis que hacer aquí en oferta es incluir vuestras lenguas de publicación número máximo y mínimo de ejemplares a publicar en cada edición a ver aquí la ley nos exige que exista por contrato un máximo y un mínimo que deberemos de respetar evidentemente pero no nos habla de cantidades la forma de distribución y ejemplares destinados a la promoción aquí cada editorial también funcionará en función de unos porcentajes la remuneración del autor que veremos luego un poquito los tipos que hay el plazo para la puesta en circulación de los ejemplares que generalmente la ley nos dice que son dos años desde que el autor nos entrega el manuscrito cuando compramos derechos a una agencia y a una editorial extranjera es cierto que el plazo de publicación lo vamos a establecer nosotros porque sabemos cuándo queremos publicar el plazo de entrega de la obra por parte del autor si todavía no tenemos el manuscrito completo la duración del contrato y aquí la ley también habla de máximos nos dice que son 15 años para los contratos a porcentaje y 10 para los contratos de sumanzada cuando esto hay muy pocos autores que te lo puedan firmar ya porque también son máximos y las editoriales extranjeras y las agencias literarias es muy difícil que te concierran estos plazos y estas duraciones de contrato las modalidades de edición que nos interesa aquí incluir todas evidentemente todos los formatos para papel tapadura rústica tapa blanda lo que tengamos y por supuesto el digital derechos subsidiarios pues aquí nos interesa también incluirlos todos cuando contratamos directamente con un autor es más fácil que nos los ceda pero cuando cuando es con una agencia literaria o con una editorial extranjera tendréis que negociarlos los derechos subsidiarios ¿cuáles son? pues las adaptaciones audiovisuales los audiolibros el 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 club nuestro antiguo círculo de lectores pues publicación prepublicación las citas los extractos las obras compuestas como antologías y las traducciones extranjeras a otros idiomas ¿qué otras cláusulas podemos incluir? el autor debe asumir la autoría de la obra y la responsabilidad por vulneraciones de derechos como el honor la intimidad o la imagen de un tercero facultar al editorial para que el nombre del autor pueda proteger la obra para darnos permiso para denunciar a pirateo por ejemplo o cosas así colaboración del autor la promoción de la obra así como la cesión de los derechos de imagen esto sí es importante por lo menos y sobre todo aquí en el marco de estas ayudas porque necesitáis incluir algún tipo de cláusula que os pueda que os permita tanto usar la imagen y el nombre por supuesto del autor pero también poder contar con él para la promoción o sea que cuanto más específica o quizás no específica quizás sí más genérica sea la cláusula mejor porque así os permitirá poder recurrir al autor para la promoción una cláusula de propiedad industrial evidentemente esto no tampoco es obligatorio como ninguna de estas pero si en nuestro caso por ejemplo que hacemos literatura para niños la propiedad industrial sí que nos permite labores de merchandising y no tiene por qué ser con beneficio económico es decir para la promoción de ciertos libros el hecho de poder hacer una mochila o una camiseta nos ayuda muchísimo en la promoción y esto es verdad que si luego existe algún tipo de beneficio tendrás que repartirlo con el autor esto tendría que tener un reparto específico de del dinero de las ganancias pero lo que es la propiedad industrial nos permite como os digo hacer merchandising sin ánimo de lucro solamente para promocionar la obra y es importante incluirla si hablamos por ejemplo de obras que consideremos que pueden tener sus aplicaciones prácticas en este tipo de productos una obligación por ambas partes de confidencialidad en cuanto a los datos del contrato una cláusula de protección de datos la legislación aplicable en nuestro caso va a ser la española quien elabore el contrato quien haga el contrato será quien diga la legislación de qué país se está aplicando para el caso de problemas entre el autor y el editor establecer arbitrajes y por último la posibilidad de prórroga del contrato si alguna de las partes no dice nada cuando llega la fecha fin tipos de retribución tres fundamentalmente el sistema proporcional que es el que casi todos conoceréis que es un porcentaje sobre el precio de venta al público sin IVA sobre cada libro vendido cada vez que generalmente cuando se establece un sistema proporcional lo que nos van a pedir va a ser un anticipo en el 90% de los casos aunque yo ya he leído teorías que dice que esto ya no se lleva pero nosotros por lo menos seguimos a nosotros nos siguen pidiendo anticipo y seguimos dándolos el anticipo se suele calcular sobre la primera tirada y el precio de venta que tengáis previsto y una cosa a tener en cuenta es que no todas no la misma obra va a tener las mismas condiciones económicas el mismo anticipo o el mismo porcentaje en función del territorio y el lenguaje de publicación esto puede parecer una perogullada pero es así las características diferenciadas que tiene cada territorio y cada lengua cada mercado va a tener unas condiciones económicas diferentes por lo tanto nos van a pedir lo mismo a vosotros para traducir una obra que para una editorial rumana por ejemplo otro sistema de retribución es el de la suma alzada que también se utiliza mucho es lo que se llama el fee se paga por puede ser por una primera edición o por todos los años que hayas acordado por contrato es una cantidad y ya está el mixto es el sistema que a mí menos me gusta consiste en pagar una suma alzada hasta cierto número de ejemplares y después pagar el porcentaje yo considero que si vais a pagar un porcentaje lo más coherente es que pagáis un anticipo al cabo las ventas se van a descontar de ese anticipo otros tipos de contratos que podemos hablar aparte del contrato de coedición que no sé si conocéis o no el contrato de coedición y las licencias las coediciones son ese tipo de contrato es un contrato específico que firmas con una editorial extranjera donde además de venderte los derechos de publicación y distribución de un libro te lo va a fabricar es la diferencia que tiene la negociación de este tipo de contratos consiste en que tú les pides una cotización para un número de ejemplares 2000 3000 4000 ellos te ofrecerán un precio de venta que incluye la regalía o sea el porcentaje o royalty y la fabricación y te darán pues un incoterm que puede ser FOC o puede ser CID o el que mejor te convenga unos plazos de publicación tanto para el envío de los archivos como para la entrega del libro terminado y tú en función de eso pues podrás negociar mínimo y meterte en la coedición o no qué característica tienen estos contratos este tipo de contrato este tipo de forma de publicar que realmente tú no puedes cambiar nada salvo la página de créditos o en la traducción del libro generalmente son varias editoriales de diferentes países los que se unen a la coedición con las mismas características cada una con sus condiciones económicas específicas en función de las tiradas pero todos vamos en la misma fabricación digamos entonces qué peligros puede tener que requiere una muy buena planificación de almacén cuando tú ves que los libros se están vendiendo muy rápidamente cuando tú te haces cargo de la fabricación puedes enseguida mandar reimprimir pero en estos casos no vas a imprimir tú con lo cual tienes que tener muy claro en qué momento del año vas a necesitar más ejemplares para evitar roturas de stock es el peligro que tienen porque a nivel fabricación suelen ser libros bastante rentables el tema de las licencias pues también te pueden salir muy bien las licencias son los contratos que te permitan desarrollar obras con marcas registradas puedes publicar o desarrollar con marcas registradas como Disney Marvel o quien quieras marcas conocidas personajes que también están registrados tanto infantiles como de adultos de películas o de series de animación son contratos también muy específicos son diferentes a la edición los puedes gestionar directamente con los propietarios o con agencias licenciatarias que decimos que son las que intervienen en medio con quien tienes que negociar realmente qué característica tienen este tipo de contratos que tienen suelen tener muy poca duración entre 3 y 5 años no tienen anticipo lo que sueles pagar se llama mínimo garantizado y es el mínimo que tienes que pagar de toda la primera tirada por un porcentaje establecido ¿qué ocurre con estos mínimos garantizados? que en muchas ocasiones lo que sí te piden es que con cada reimpresión tienes que volver a pagar puede salirte muy rentable pero depende mucho de la moda del momento es decir si la marca está muy bien posicionada en el mercado te puede salir muy bien si tú sabes cómo colocar tus productos pero también puede ser como son altas tiradas puede ser que tengas los libros en el almacén son contratos muy específicos y hay editoriales que son auténticas especialistas en este tipo de productos no es nuestro caso vamos a ver ahora una vez que ya hemos comprado todo vamos a ver qué podemos vender o cómo podemos vender llamamos vender derechos o ceder derechos al hecho de gestionar con un tercero puede ser una editorial extranjera o bien española que publique en un idioma diferente al nuestro o en un formato que no explotamos la posibilidad de vender nuestra obra a través de un contrato al igual que en la compra en el contrato de cesión de derechos el contrato de cesión de derechos es un documento jurídico que también firmamos y que cedemos a un tercero a cambio de una contraprestación económica la posibilidad de publicar nuestra obra en otro formato o en otro idioma es importante que tengamos claro que solo podemos vender aquello que hemos comprado previamente ¿qué quiere decir con esto? que no podemos si en nuestro contrato original nuestro contrato de compra no hemos adquirido por ejemplo los derechos audiovisuales por muy grande que sea la productora la que venga a vernos no podremos venderle los derechos o sea necesitamos tener previamente una cesión previa ¿qué quiere decir esto? que esto tampoco quiere decir con esto que tengamos que ser muy rígidos porque existen circunstancias que se pueden modificar por ejemplo hace unos años nadie nadie incluía en sus contratos los derechos audiovisuales porque era un formato que muy pocas editoriales en España explotaban ¿qué ocurre ahora? ahora todos queremos tener los derechos audiovisuales a ti si ahora te llama Storytel para preguntarte por los derechos audio de uno de tus libros evidentemente te compensará más firmar un anexo al contrato original donde te garanticen esos derechos audio y probablemente no tengas ningún problema ni que te los concedan que renunciar a ellos o sea que hay cosas que son modificables si tenéis ofertas buenas o sea lo primero que debéis hacer es mirar vuestro contrato ver de quién es ese contrato y si tenéis posibilidades de conseguir los derechos que se están pidiendo vamos a ver ahora los derechos subsidiarios como os comenté al principio podéis incluirlo todos son muchísimos pero nosotros nos vamos a centrar en tres las traducciones a otros idiomas los derechos audio y la adaptación audiovisual los derechos subsidiarios así en general tienen una ventaja muy grande y es que cuando tienes cuando consigues vender derechos sobre una obra esos beneficios que obtienes son es un dinero como el que no contabas y que te viene a mayores sobre esa obra ¿qué quiero decir con eso? que tiene gastos no voy a decir que no que no incurren gastos pero sí es cierto que el beneficio es mucho mayor porque os da visibilidad os ayuda a promocionar el libro y además a los autores les encanta tener sus libros por ejemplo publicados en otros idiomas así que tener a un autor contento siempre también ya os digo es importante vamos a ver estos tres estos tres subsidiarios que os decía traducciones a otros idiomas audio y adaptación audiovisual las traducciones extranjeras la posibilidad de publicar tu libro en otros idiomas este derecho es bastante fácil que lo podáis conseguir cuando contratáis con un autor directamente es bastante difícil que luego que os lo cedan cuando es con una ciencia literaria o con una editorial extranjera ¿por qué? porque estos son derechos que suelen retener ellos o sea los propietarios suelen retenerlos para seguir moviendo sus libros los grandes grupos editoriales tanto en España como fuera de España tienen departamentos específicos que se encargan de esto son los Foreign Rights Department los Sales Department Business Affairs Office en fin con infinidad de nombres y se encargan solamente de ventas son los que vemos en las grandes ferias literarias en los stands son los que se encargan de vender los contenidos existen otras editoriales que en lugar de tener un departamento específico lo que hacen es contratar agencias literarias para que muevan sus contenidos fuera de España yo creo que esto siempre es una opción como os decía ahora a los autores les gusta mucho más saber que su libro está publicado en otros idiomas más que el rédito económico que pueda darles que en muchos casos es bastante menor depende de los países o de los idiomas entonces creo que siempre nos compensará en el caso de no tener la capacidad logística digamos de poder dedicarnos a la venta de derechos siempre nos compensará contratar a una agencia literaria que lo haga por nosotros ¿cómo podemos promocionar la obra? ¿qué posibilidades tenemos de promoción? me encantaría deciros que es súper fácil y que es hacer así así y ya lo tenemos la promoción de cara a la venta de derechos en el extranjero las traducciones extranjeras no existe una fórmula mágica lo que puedes hacer es usar todos los mecanismos que tengas a tu alcance si tienes un departamento específico para esto pues estupendo porque seguro que sabrán focalizarlo mucho mejor si no lo tienes pues aprovechate de todas las opciones que tengas alrededor siempre va a funcionar una web de foreign rights un catálogo de derechos que publiques cada año y que puedas mover en pdf o físicamente y también por supuesto traducir capítulos de tus libros al inglés o elaborar fast forward y también traducirlos al inglés esto siempre va a ayudarte de todas formas como os decía aprovecharos de todos los mecanismos que hay que existen varios yo os pongo aquí el caso de New Spanish Books porque funciona desde hace varios años y a nosotros si nos ha funcionado bien en alguna ocasión o sea que no no va mal es probablemente casi todos los conoceréis es una plataforma de Elisex que funciona en Reino Unido en Alemania en Brasil Francia y Japón eso es y en estos países varios expertos eligen libros que hemos subido previamente agencias literarias y editoriales y eligen entre ellos los libros en función de sus mercados y crean paneles de exposición donde durante todo un año esos libros seleccionados están ahí visibles con sus informes de lectura en el idioma de origen o sea en el idioma de destino etcétera etcétera aprovechar todo este tipo de plataformas que tenemos al alcance siempre y no lleva mucho tiempo esto sí que es verdad que no puede llevar no lleva mucho tiempo más cositas con respecto a a las traducciones de fragmentos o de o de fast forward y con motivo de la de que España sea país invitado en Frankfurt 2021 en la feria de Frankfurt de 2021 desde hace desde la acción cultural española han puesto en marcha una serie de ayudas para no sólo para editoriales extranjeras que quieran publicar libros españoles sino también para editoriales españolas que necesiten traducir fragmentos o o capítulos o resúmenes grandes resúmenes de sus libros muy pocas editoriales pienso que tienen la capacidad de traducir al inglés libros completos de sus libros para mover en el mercado internacional este tipo de ayudas nos va a beneficiar nos va a ayudar muchísimo porque podrás en lugar de hacer traducciones de fragmentos de capítulos de dos tres libros para mover podrás hacerlos de muchos más y esto siempre te va a ayudar en el extranjero cuando nosotros necesitamos vender un libro en una librería el cliente de la librería no necesita saber de qué va el libro quiere saber de qué va pero no quiere saber cómo acaba para que me entendáis qué pasa con el con el cliente editor extranjero que quiere saberlo todo del libro cuanto más información le podáis dar sobre ese libro mejor os va a ir o más fácil va a ser para él decidir si encaja o no en su plan editorial existen muchos editores que hablan español pero existen muchos que no por lo cual todo lo que pueda ser todo tiene que estar en inglés todo desde los catálogos de derechos a las webs a cualquier cosa que hagáis de cara a la promoción internacional deberá de estar en inglés el último punto de posibilidad de promoción es quizás la más cara que es la asistencia a las ferias internacionales os he puesto aquí unos ejemplos Frankfurt, Londres, Lieber, Shanghai la Ciel de Guadalajara o Bolonia en el caso de literatura infantil y juvenil son grandes grandes ferias internacionales de literatura mi consejo para las ferias o lo que os puedo decir después de los años que llevo yendo es que es importante que vayáis con cita ¿vale? es muy habitual ver editores entrando a los stands para vender derechos y es que en los stands solamente se vende no se compra entonces tenéis que tener claro a quién queréis ver a qué editores queréis ver para que conozcan vuestro fondo y de esta forma acordar una cita ir con el calendario con el schedule bien definido y tendréis muchas posibilidades de que os escuchen ¿no? si nunca si nunca habéis ido si no tenéis una cartera de clientes si ya tenéis una cartera de clientes pues ya sabes cómo funciona es renovar verles cada año mostrarles cada año lo que tenéis y y bueno es verdad que asistir a las ferias es caro no os voy a decir lo contrario pero un par de operaciones que os salgan bien lo podéis recuperar o sea que tampoco es yo creo que es factible de hacerlo en cuanto al contrato de venta de derechos ¿qué debe incluir? pues si tiene carácter si le dais carácter exclusivo o no exclusivo evidentemente os van a pedir la exclusividad el ámbito territorial en este caso sí que deberéis delimitarlo porque evidentemente a una editorial coreana le podéis dar los derechos mundiales para el coreano que no tendrá mayor repercusión pero a una editorial inglesa debéis excluir territorios como Australia o como Sudáfrica o como Estados Unidos porque en realidad son otras ventas que podéis hacer diferentes entonces cuanto más delimitado está el territorio en función del idioma mejor porque más posibilidades de ventas tendréis el número máximo y mínimo de ejemplares a publicar en cada edición os lo pongo porque tenéis que respetar lo que habéis firmado con el autor entonces el número máximo y mínimo que le habéis puesto en el contrato al autor será lo que debéis incluir aquí la forma de distribución y ejemplares destinados a la promoción la contraprestación económica acordada el plazo para la puesta en circulación de los ejemplares que os van a decir ellos cuando quieren publicar la duración del contrato entre 5 y 7 años no se suele firmar más la lengua de publicación las modalidades de edición si queréis llegarle más de una y los derechos subsidiarios si decidís ceder alguno esto tampoco es obligatorio depende de lo que os queráis guardar para vosotros ahora vamos a hablar de los derechos audio la posibilidad que es la posibilidad de desarrollar y publicar audiolibros bien vosotros directamente o cediendo los derechos a un tercero como os comentaba antes los derechos audio en el ejemplo que os puse los derechos audio siempre pasaban por España y muy pocas editoriales se atrevieron a a a a poner en marcha este modelo de negocio es cierto que en países como Alemania o Reino Unido o los países nórdicos o Estados Unidos nuevamente siempre han existido porque cuando vendías derechos sí que eran derechos que te pedían porque sí que publicaban o casetes o cedes o y qué ha pasado ahora pues es que entre yo creo que entre la llegada de Storytel en el año 17 y la y la aparición de estas grandes plataformas de contenidos audiovisuales legales nos hemos encontrado de repente con que existe esta otra forma de leer y la gente joven y la situación de mucha gente que le gusta leer y no tiene tiempo ha facilitado que el audiolibro sea de repente la forma estrella de leer ¿verdad? a todos nos ha sorprendido yo lo he intentado y a mí no me para mí no es necesito leer yo necesito leer no escuchar en cuanto al contrato no será difícil conseguir que nos incluyan los derechos audio porque como estamos contratando para un territorio para un idioma los derechos audio es fácil que nos los cedan con lo cual es una forma de explotación del libro que tendremos cuando existen editoriales que si explotan directamente los derechos audio si se encargan de hacer el audiolibro pero es algo excesivamente caro por lo menos ahora aunque existen aunque existen empresas que se encargan de ello y que incluso producen los audiolibros fuera de España para abaratar costes suele ser todavía o sea es un poco caro yo creo que aunque no explotemos directamente el formato sí que podemos cederlo y esto sí que es o sea como os decía antes os llama Storytel y perfectamente podéis firmar un contrato de cesión y las condiciones que se suelen que se suelen impactar pues más o menos como las del audiolibro perdón las del ebook o sea como acordáis con los autores del ebook pues eso es lo mismo o sea está sobre el 20 entre el 20 y el 25% del ingreso neto lo que os pagará por ejemplo Storytel o sea que tampoco ese es un ingreso extra que tengáis tendréis el libro en otro formato el autor estará encantado y tendrá más una distribución de otro tipo el punto un punto a tener en cuenta y que sí que me gustaría recalcar es que los audiolibros que existían al principio y que explotaban en otros mercados eran pues eso casetes CDs y no tiene nada que ver con la explotación actual sigue existiendo la venta unitaria existen plataformas que sí que venden de forma unitaria los libros pero fundamentalmente hay muy poquito en CD y casi todo es MP3 que os quiero decir con esto que el audiolibro tal y como lo entendemos hoy en día es un formato digital al ser un formato digital además de garantizarnos por contrato los derechos audio tenemos que tener derechos digitales porque es que es imprescindible que estén las dos cosas a la vez en el contrato porque es la explotación audiolibro hoy en día es una explotación digital la mayoría de las plataformas como decíamos funcionan por su suscripción por lo tanto este ingreso este 25% sobre el ingreso neto está muy bien no 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 es algo que esté fuera de mercado y además lo que sí que deberíamos es incluir una cláusula de reparto de los derechos audio como si fueran subsidiarios de esta forma cuando recibamos la liquidación de Storytel por seguir con el ejemplo por ejemplo por seguir con el ejemplo si podríamos hacer el reparto con el autor en función de los ingresos que tenemos con respecto a los derechos audiovisuales esto ya es un poco más difícil bueno difícil es 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 otro 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 formato completamente distinto es evidentemente la posibilidad de poder ceder nuestros derechos o sea los derechos audiovisuales cinematográficos de teatro a un tercero y generalmente será una productora para la adaptación de nuestra obra en este formato ahora mismo como veníamos hablando el aumento de las plataformas de suscripción de contenido cultural está haciendo que haya una gran demanda de manuscritos ¿qué problema tenemos las editoriales? cómo llegar a las productoras ese es el gran problema que tenemos la facilidad que puedas tener de llegar a un cliente de editor extranjero es no tiene nada que ver con la facilidad que puedas tener de llegar a una productora porque reciben muchísimos manuscritos ¿no? es verdad que se está produciendo adaptaciones de todo tipo desde animación live action en malagrometrajes en series de todo tipo se están adaptando muchísimas obras literarias pero nosotros no estamos aunque es verdad que pertenecemos los dos sectores al mundo editorial hablamos lenguajes al mundo cultural perdón hablamos de lenguajes distintos por lo tanto no hay una interrelación muy clara entre los dos sectores las productoras reciben como os decía mucho material nosotros podemos hacer cosas podemos hacer pitch de nuestras obras perdonad pero aún así reciben muchísimo material si tenéis especial interés en que alguna de vuestras obras llegue a las productoras yo lo que sí os recomiendo es que os mováis por los eventos que hay de acercamiento entre productoras y editoriales yo os he puesto aquí el ejemplo de Rodando Páginas que seguro que ya lo conocéis también lleva tres años me parece funcionando y es un evento que organizan entre la Asociación Madrileña Audiovisual y el Gremio de Editores para que las editoriales presenten a diferentes productoras las obras que consideran que pueden ser adaptadas si tenéis especial interés ya os digo en que una de vuestras obras sean adaptadas audiovisualmente podéis buscar eventos de este tipo porque existen más sé que existe otro por ejemplo en el marco de la Berlinale aunque ahí sí que es verdad que piden todo 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 en inglés y es más o más complicado pero sí que podéis empezar por robando páginas porque algún proyecto sí que ha salido de estos tres últimos años ¿y cómo funciona el contrato en adaptación audiovisual? pues también tiene unas características distintas porque en primer lugar lo que se firma con la productora es un contrato de opción que llamamos en este contrato de opción lo que nos garantizamos es la confidencialidad de que existe una productora estudiando un manuscrito nuestro una obra literaria nuestra con este contrato de opción lo que le damos a la productora es el tiempo necesario para que durante dos años o tres años depende de la duración que pongamos puedan buscar financiación para poder adaptar nuestra obra literaria es básico para las productoras la búsqueda de la financiación y necesitan un tiempo en que ninguna otra productora esté haciendo lo mismo por eso os decía que es un es un contrato que va en dos fases luego cuando ya finalmente la productora tiene la financiación si se puede firmar el contrato de cesión de los derechos audiovisuales que ya irá con otras características no todos los contratos de opción llegan al final del proceso y hay muchos casos en los que vamos no llegan ni a finalizarse el paso de opción o sea que es un mundo es un mundo mucho más lento no es lleva sus tiempos pero es verdad que cualquier operación que hagas de este tipo es muy rentable económicamente y ahora en último lugar las aplicaciones prácticas para que me gustaría resaltar para esas ayudas en concreto de las que nos han estado hablando el equipo de Europa Creativa por lo que yo he podido ver aspectos que me gustaría que tuvierais en cuenta por un lado que confirmarais o que pensarais que si no si solamente podéis publicar esas obras que habéis incluido en el marco de estas ayudas si os canceden la ayuda cabe la posibilidad de que firméis el contrato incluyendo una cláusula o un anexo al contrato que cancele el mismo en el caso de que la ayuda no sea concedida porque es verdad que muchas veces no firmamos los contratos porque necesariamente vamos a publicarse con la ayuda si no no lo haremos entonces podéis firmar el contrato perfectamente porque cualquier editorial todos nos movemos en lo mismo y cualquier editorial va a entender que ese contrato solamente se va a ejecutar si la ayuda es concedida otro punto que me gustaría destacar cuando contratáis tenéis que tener claro qué es lo que estáis contratando si solo perdón si solo queréis contratar el texto de una obra y vais a hacer una edición diferente a la de la original no hay ningún problema contratáis el texto y ya está pero si existen más elementos en la obra y estáis contratándolos todos tenéis que aseguraros que en el contrato se están incluyendo todos las ilustraciones las fotografías citas o fragmentos de otras obras que se hayan incluido es importante que los derechos de todos esos elementos estén en el contrato reflejados ¿por qué? pues porque por un lado podéis necesitar utilizarlo para la promoción de la obra y también para cumplir los requisitos de la comisión europea o sea que todos los elementos que tengan la obra por favor tener claro que en el contrato están incluidos o sea fijaros que están incluidos y por último dadas las características también de estas ayudas yo creo que sería importante que además de sabemos que hay una cláusula obligatoria que para para garantizar el uso del nombre y la imagen del autor pero sí que estaría bien que si el autor está vivo y es posible que pudierais incluir alguna cláusula que os garantice su participación en la promoción creo que estas cláusulas suelen ser muy genéricas pero sí que sería interesante que por ejemplo cuando habléis con la editorial extranjera o con la agencia que lleve los derechos que os interesan sí que preguntéis por ejemplo la posibilidad que tenéis de poder contar con el autor en la promoción de la obra eso creo que es interesante y por último de estos tres puntos que son en los que a lo mejor puedo yo decir algo me gustaría destacar por un lado cuando compramos derechos mundiales para el castellano en la distribución es cierto que no va a haber no veo posible que una editorial extranjera o una agencia extranjera os cedan derechos de traducción porque se los suelen retener ellos pero sí que es verdad que en las ferias literarias y en Liber por ejemplo o en la Fil y en Frankfurt suele ocurrir mucho podéis no solo tener citas con editores extranjeros sino que podéis tener citas con distribuidores ¿qué os puede garantizar esto? Fundamentalmente la distribución en América Latina ¿vale? y la posibilidad también de entrar en el mercado hispano de Estados Unidos creo que a lo mejor tenéis como editorial tenéis ya la capacidad y tenéis ya el contacto y tenéis ya la forma de que vuestro libro llegue a todas las librerías de habla hispana de habla española pero en el caso de que no la tengáis existe la posibilidad de contactar con distribuidores ¿vale? en el Liber por ejemplo vienen muchos distribuidores de América Latina y es bastante fácil yo creo contactar con ellos para que vuestros libros estén en las librerías de América Latina ¿no? una forma que sí que tenéis de obtener ingresos de venta de venta de derechos sería a través de la venta de vuestra traducción no puede ser que solamente tengamos derechos para España ¿vale? imaginaros el caso pero hacemos una buena labor de edición una buena labor de distribución o de promoción en las redes por ejemplo y existe una editorial mexicana que quiere publicar también el mismo libro esto es beneficioso para todos evidentemente es beneficioso para la editorial original es beneficioso para el autor y también puede ser beneficioso para nosotros porque a lo mejor a la editorial mexicana lo que le interesa será nuestra traducción utilizar la misma y esos derechos de traducción son nuestros no son de nadie más con lo cual podemos venderlos perfectamente y obtener un rédito económico sobre la traducción ¿no? un beneficio y luego ya podréis repartirlo o no con el traductor según vuestras condiciones de contratación otra forma sería que tengamos derechos mundiales pero que exista una editorial pues eso mexicana por seguir con el ejemplo que también que quiera hacer su propia edición en ese caso lo que tendríamos que hacer sería renunciar a la venta de nuestro libro en México y que sea la editorial mexicana quien publique con su ISBN mexicano etcétera esto pues depende de las características o de cuánto vendamos en México nos puede interesar o no porque si es un libro de los más vendidos evidentemente no nos va a interesar renunciar a ese territorio ¿no? En innovación os he puesto aquí derechos digitales obviamente ebook audiolibro o sea no ahora mismo no ponemos no ponemos más del ebook se esperaba muchísimo no sé si todos recordaréis que iba a acabar con el papel y solamente se iban a vender libros digitales claro no sé los datos ahora después del confinamiento pero probablemente eran cambiado pero que estaban conviviendo perfectamente papel y ebook sin problema el desarrollo del ebook es evidentemente más caro que una impresión existe tenemos las dificultades de tener que añadir los límites territoriales en el caso de que los tengamos en las grandes plataformas que no suele ser fácil en las grandes plataformas de distribución sea Amazon o lo que sea y luego también que probablemente los propietarios de los derechos nos pidan la inclusión de los DRM los famosos DRM que ya no están de moda pero que se siguen pidiendo en los contratos para la protección antipiratería y también eso es un gasto extra que tenemos el audiolibro pues lo mismo la explotación directa del audiolibro yo sí que lo considero caro sobre todo habiendo editoriales que son expertas y en desarrollarlos yo opto más por a nivel personal opto más por la cesión subsidiaria no tanto como la explotación directa esos son los dos formatos que ahora mismo digitales que evidentemente más repercusión pueden tener y más nos puede ayudar más a promocionar la obra la visibilidad yo os he puesto la promoción y las redes sociales yo de promoción y marketing no sé mucho no soy experta pero sí es cierto que en las ferias del libro como la de Madrid o la de Barcelona o en las ferias locales literarias locales que podáis conocer siempre se pueden hacer encuentros con autores y a nosotros por ejemplo nos funcionan cuando es con niños nos funcionan fenomenal los encuentros con autores en colegios y en teatros por ejemplo es una gran experiencia para las dos partes y para eso debes de contar con el autor por eso os decía lo de que preguntéis antes de antes en el momento de la negociación del contrato que preguntéis a los propietarios de los derechos qué posibilidades tenéis de poder contar con el autor para promocionar la obra y luego en cuanto a las redes sociales sí me gustaría destacar que para poder utilizar fragmentos de nuestras obras en las redes sociales en internet necesitamos necesitamos tener una cláusula en nuestro contrato que nos autorice a utilizar un porcentaje de nuestro libro en internet qué quiero decir con esto que si esa cláusula no existe no podemos subir fragmentos de nuestros libros ni siquiera ese 10% que nos ofrece Amazon para convencernos de comprar el libro para nuestro Kindle ese 10% sale de este porcentaje que está incluido en el contrato entonces es importante que tengamos una cláusula que pueda ir desde el 10 hasta el 20 lo podéis factar pero que sí que nos permita promocionar en redes sociales la obra evidentemente cuando es una obra literaria de solamente texto nos limitaremos a ese fragmento a ese uso del fragmento pero si es una obra literaria que tiene ilustración pues podéis hacer más cosas se pueden hacer más cosas en redes sociales así que hasta aquí os puedo contar no sé si tenéis ahora preguntas si ha quedado claro si me he ido de tiempo mucho si ha ido muy rápido yo creo que ha sido estupendo Marta muchísimas gracias todo muy ad hoc gracias por el esfuerzo que has hecho a la hora de preparar la presentación por los contenidos y por ver cómo buscar los puntos de conexión y cómo sacarle el mayor partido a este tema dentro de la convocatoria y vamos a ver si hay está muy bien porque además como decíamos es que es una información muy útil para cualquier solicitante pero no sólo para el que va a presentar al que va a presentar un proyecto a Europa Creativa sino para cualquier editorial o alguien que esté en el mundo del sector literario para cualquier tipo de actividad o sea que fenomenal pasamos entonces a las preguntas que yo no las puedo ver abrimos las preguntas de momento no hay pues es que ha quedado todo muy claro si comentan muchas gracias por todo si podemos dejar unos minutos por si hay alguien que está preparando vosotros no tenéis una experiencia Marta con subvenciones europeas se lo comentaba se lo comentaba Carolina nosotros sí es verdad que pedimos subvenciones pero de ayudas a la traducción que en casi todos los países existen pero de subvenciones europeas de hecho nosotros yo recuerdo en alguna sesión informativa como esta que algunos solicitantes decían que casi les era más fácil pedir una subvención directamente al país fundamentalmente Escandinavia que al parecer tiene muchas ayudas tiene muy buenas Escandinavia sí tiene muy buenas ayudas a la traducción Ricardo gracias bueno solo comentar que estas ayudas en realidad están disponibles están abiertas a editoriales de todos los tamaños a veces ocurre que unos piensan o tienen la falsa creencia de que en general las sellas de Europa Creativa son para las grandes editoriales o entidades culturales que tienen mucho músculo financiero y técnico y realmente no es así es para todas es verdad que la línea editorial es al revés tenemos más beneficiarias de tipo pequeño que las grandes pero por supuesto que las grandes eso además a las otras nos remitimos si ven la relación de las editoriales beneficiarias se dan cuenta que son editoriales importantísimas pero vamos no grandes holding tenemos una pregunta para Marta dice una duda si eres una editorial pequeña que sabes que no te puedes costear la adaptación a audiolibro aún así puedes adquirir esos derechos para luego cederlos sí no tienes por qué explotarlos directamente es importante que los incluyan como un derecho subsidiario en el contrato de esa forma podrán cederlos y beneficiarse de la explotación de audiolibro por supuesto sí luego algo que también aprovecho que no lo he dicho al principio lo hicimos siempre a las editoriales por supuesto que tenéis esta línea que es más o menos la que os corresponde pero no olvidéis que tenéis también las ayudas de proyectos de cooperación que conocemos casos editoriales que han ido a las ayudas de cooperación que ahora ya no las tenemos abiertas esperemos que se convoquen el nuevo programa 1021-27 pero que sepáis que esa línea también está abierta también tenemos otra pregunta que dice que me gustaría conocer un poco más sobre esa cláusula necesaria para poder compartir parte del contenido en redes sociales pues es sí es muy sencillo es una cláusula donde los propietarios de los derechos nos autorizan a nosotros a poder usar un porcentaje del libro en internet son dos líneas de cláusula no son más ese porcentaje pues como decía desde el 10 hasta el 20% casi todas las editorias extranjeras lo que te dan es un 10% en función de las páginas del libro pues será mucho o poco pero no deberías de usar más de ese porcentaje y si no tienes la cláusula no deberías de usar páginas del libro en internet y esa cláusula es un template o la redactáis vosotros hacéis un poco ad hoc digo la literatura de la cláusula la literatura de la cláusula es que cuando contratas derechos o sea los editores que presentan estas ayudas prácticamente todos van a recibir el contrato de la editorial propietaria no tienen que claro tienen que revisar lo que les están mandando y no tienen que hacerlo ellos porque generalmente es quien vende quien hace el contrato vale entonces tendrán que revisar en función de las características que tenga cada editorial que todo lo que han incluido en el contrato que seguramente estará en inglés en ese contrato todo lo puedan cumplir y todo cubra los requisitos que necesitan de acuerdo tenemos otra pregunta nueva bueno como continuación a la anterior pregunta sobre si era si se podía hacer incluir en el contrato la posibilidad de adaptación a nuevo libro dice lo mismo pasa con los derechos mundiales del español si sabes que tú no puedes distribuirlos porque no tienes muchos medios puedes adquirirlos para luego cederlos siempre había entendido que mejor no adquirir los derechos que sabes que no puedes explotar pues es que claro depende de las de lo que quieras para ese libro que contratas o sea si tú realmente lo que quieres es que ese libro llegue a todo el mundo si llega a América Latina pues aprovechate de por ejemplo lo que os decía de las ferias conecta con distribuidores o sea para darle más visibilidad a ese libro y para que estén más mercados evidentemente si no te interesa una distribución mundial no compras los derechos no los compres o sea quédate con el territorio de España y no hay ningún problema tampoco o sea la literatura propietaria también te va te va a agradecer que dejes un montón de países y un montón de territorio disponible ¿vale? además que si tú lo haces bien en España es muy probable que en América Latina haya una editorial que quiera comprar también los derechos con lo cual no Solo comentar que claro como no hemos podido relatar una a una todas las características de nuestra convocatoria pero estas ayudas que comentaba Marta de manera complementaria que ofrece ACE para la traducción de extractos también las ofrece en nuestra convocatoria sería una se puede adjudicar una partida presupuestaria para esto para para la traducción de derechos en otros idiomas aunque es verdad que hay algunos lo ven complicado ¿no? Marta comentabas Yo sí yo que un editorial extranjera te da los derechos de traducción lo veo complicado lo veo complicado es que la traducción o sea salvo que lo hagas o sea es que realmente o sea la traducción a otro idioma diferente al español de fragmentos es que tiene tiene su su campo de juego lo tiene en la venta de derechos de traducción porque tú no vas a vender no vas a vender tu libro en español en Italia con un fragmento traducido al italiano no sé si me explico entonces claro es muy complicado que el propietario de los derechos te ceda a derechos de traducción y tú si no puedes vender derechos ¿para qué vas a necesitar traducir fragmentos? no hay más vale parece que no hay manos levantadas y tampoco hay hay más preguntas bueno pues entonces vamos a dar continuidad la sesión finalmente ha salido todo como tenía que salir el incidente que ha resuelto creo que bien porque al final a ver que no está ahora pero vamos que está también en espíritu lo ha resuelto a través del teléfono móvil insistimos en esto en que bueno que nosotros seguimos trabajando igual que igual que si estuviéramos a la oficina con esta dificultad añadida recibimos los correos les contestamos eso podemos eventualmente hacer sesiones por Skype o sea que a nosotros nos tenéis a vuestra disposición cuando queráis bueno pues simplemente agradecer Marta ha sido fenomenal a vosotros pero para nosotros que todos estos el training es no solamente para los solicitantes sino para la propia oficina que también nos viene muy bien todo ese tipo de información y y bueno pues a David de nuevo que es el el factotum que es el que nos hace que todo vaya bien como creo que ha ido hoy y que recordaros que está todo está todo colgado de de nuestra página web esto está grabado y y que los documentos están colgados y nada que ya sabéis dónde nos tenéis en unas horas ¿no? en unas horas estará disponible la el vídeo de de Guamina y yo sí puedo ver que te ve que algo Isa sí simplemente que como he ido tan rápido en el presupuesto por los problemas tánicos y tal que los asistentes que no se corten en en bandarnos sus preguntas sobre el presupuesto y lo que necesiten pues nada muchas gracias a todos nos vemos muchas gracias en este escenario en el otro esperemos que la próxima vez ya volvamos a a la normalidad llámese nueva o como se llame y unas gracias especiales a ti Marta muchas gracias a vosotros muchas gracias hasta luego hasta luego adiós gracias 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 Gracias.